Bien, pues muy buenos días, muy buenas tardes, o muy buenas noches, incluso dependiendo del lugar desde donde nos estés observando en este momento. Bienvenidas, bienvenidos todos a este primer seminario internacional para las pequeñas centrales hidroeléctricas sostenibles en México, en su tercera sesión y sesión de cierre de este seminario que se ha realizado en 13 etapas, como ustedes lo recordarán. Los saludamos con muchísimo gusto y les agradecemos en nombre de los organizadores de este evento, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias y de la Comisión Federal de Electricidad. Les damos la más cordial bienvenida a todas y a todos ustedes. Muchísimas gracias por su interés y por acompañarnos en esta que será la tercera jornada, comentaba de este primer seminario internacional para las pequeñas centrales hidroeléctricas, y con dos mesas muy, muy interesantes esta mañana, que ya estamos listos para poder compartir con todas y todos ustedes. Nos están acompañando por dos plataformas diferentes para esta transmisión. Estamos totalmente en vivo a través de la plataforma Zoom con todas y todos ustedes, y también estamos a través de Facebook Live del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, donde estaremos abriendo este espacio para compartir conocimiento, para dialogar en torno a este fundamental tema para la generación de energía, para la igualdad y para la equidad social y económica en nuestro país, y para el desarrollo, por supuesto. Yo quiero recordarles que el seminario, la primera de las sesiones, se desarrolló el 29 de septiembre con la primera de las mesas, la mesa número uno que llevó por nombre perspectivas de desarrollo de las pequeñas centrales hidroeléctricas en México, donde hubo diferentes intervenciones como un punto de partida de parte de Comisión Federal de Electricidad, del INEL también, por supuesto, del INTA y de otras organizaciones, donde pusimos como este punto de partida para el seminario. La semana anterior, el 6 de octubre, en la mesa número dos, estuvimos revisando algunas de las mejores prácticas internacionales y nacionales, con la participación también de expertos y expertas del Centro Internacional para la Pequeña Hidroeléctrica, la Asociación Internacional de Hidroeléctrica, la IHA, y de la Asociación Mexicana de Energía Hidroeléctrica, también de la Amex Hidro. Y para esta sesión, la sesión de hoy, tenemos dos mesas de lo más interesante. Tenemos la mesa número tres, con los aspectos socioambientales de los proyectos hidroeléctricos, con expertos de la Universidad de Guadalajara, de Comisión Federal de Electricidad, de The Nature Conservancy, de la UNAM, y también del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Y estamos listos, y en un momento más estaremos presentándolos, y agradeciéndoles de antemano que hayan aceptado esta invitación a compartir su experiencia y su visión con todos nosotros. Y la mesa número cuatro, que tendremos también, un tema fundamental sobre los fondos y el financiamiento de este tipo de obras, a cargo de expertas, expertos de CONACYP y del Banco Interamericano de Desarrollo. Y al final de la jornada, de esta tercera jornada del seminario, estaremos realizando la ceremonia de clausura. Yo quiero invitarlas, invitarlos a que a lo largo de todo el seminario estén muy atentos, y que abramos este espacio de diálogo e interacción con todas y con todos ustedes. Entonces, como habrán notado, quienes están en la plataforma Zoom, desde que accedieron a la plataforma, los micrófonos de todas y todos están bloqueados, y así van a permanecer hasta el final de la sesión, para todos tener una mejor experiencia de conocimiento a lo largo de esta jornada. Y la forma de interacción con nuestros expertos, con nuestros moderadores y con nuestros panelistas, será a través del chat, en la plataforma Zoom, en la ventana inferior, hay unos botoncitos donde está el botón de chat, y ahí es donde pueden ustedes escribir sus preguntas. Y nosotros estaremos muy atentos, auxiliando también a los moderadores de esta mañana, para que podamos organizar este diálogo con base en las preguntas y comentarios que ustedes nos indiquen. Les pediríamos atentamente que, si tienen alguna pregunta, pudieran indicarnos directamente, si está dirigida de manera directa a algún de los expertos, e indicarlo ahí, indicar a qué experto o experta está dirigida su pregunta o comentario, y al comentario mismo. Y si son preguntas abiertas, pues indicarlo también, para que puedan ser abordados y analizados por todos nuestros expertos de esta mañana. Y en la plataforma de Facebook, pues por supuesto que también en la sección de comentarios, ahí estaremos muy atentos a sus preguntas y a sus intervenciones, para poderlas hacer llegar en su momento también a los moderadores de esta mañana. Y para iniciar, como un mensaje inaugural de apertura, y con motivo de este importante seminario internacional para las pequeñas centrales hidroeléctricas, sostenibles en México, como mensaje de apertura, tenemos la intervención del doctor Leonardo Álvarez Larrauri, el subdirector de Negocios de Redes de la Dirección Corporativa de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad, a quien saludamos en este momento con muchísimo gusto, doctor. Le damos la más cordial bienvenida y lo escuchamos con muchísima, muchísima atención. ¿Cómo está, doctor? Muy, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad de platicar un rato con ustedes. Creo que es importante comentar sobre la manera en que estamos percibiendo y queremos atender la parte de pequeñas hidroeléctricas en la Comisión Federal de Electricidad, que como ustedes saben siempre se ha caracterizado por tener grandes empresas y ahora tenemos el reto de entrar en este nicho, si quieren llamarlo así, tan importante. Este, el ingeniero Morales Márquez, el director corporativo de operaciones, inauguró este seminario por el, junto con los directores del INEL y también del IMTA, para desarrollar este seminario, primer seminario. El ingeniero Morales Márquez me ha pedido, aunque yo tengo el título de subdirector de negocios de redes, de hecho, mi mandato es impulsar las energías renovables y las tecnologías limpias para resolver problemas, específicamente así, para resolver problemas. Y en ese sentido tenemos cuatro líneas de trabajo o cuatro estrategias en las cuales, la primera es aumentar la generación dentro de CFE con energías renovables. La segunda es atender la marginación energética de comunidades en general en nuestro país. La tercera es contribuir a la solución de problemas que inhiban la sustentabilidad y sustentabilidad en la parte social, económica y social en ese sentido. Y la cuarta es estimular la investigación que esté relacionada con las energías renovables y las tecnologías limpias. En este sentido, hemos trabajado en varios frentes, viendo algunas tecnologías, y entre ellas está, obviamente, lo que es las pequeñas hidroeléctricas. Y me refiero, y quisiera suscribirme nada más a lo que son las hidroeléctricas de menos de uno o dos megawatts, que son las que nos interesa en Comisión Federal de Electricidad, por ahora, impulsar para resolver, como dije desde un principio, problemas que se presentan en las comunidades. A la hora que empezamos a explorar lo de las pequeñas hidroeléctricas, se acercaron a nosotros personas que van desde vendedores de tecnología, personas a las que quieren resolver algunos de los problemas locales, personas y académicos también, con buenas ideas, pero desvinculadas en general a las necesidades de las comunidades. Y eso es parte de la parte fundamental de lo que estamos nosotros enfocando en la Comisión Federal de Electricidad. Y desde luego, personas que quieren hacer negocio, utilizar este nicho para generar algún tipo de negocios. También vimos las comunidades, tenemos algunos proyectos que se están iniciando en comunidades, y pues nos dimos cuenta que las comunidades no tienen, no están organizadas para poder generar su energía. Y eso es otro de los temas que también quisiéramos resaltar en este seminario. Son comunidades que tienen problemas, eso sí, como todos tenemos problemas, y que generalmente cuando queremos entrar con estas comunidades nos enfocamos a detectar esos problemas y precisamente en las mesas de hoy nosotros quisiéramos cambiar esa perspectiva en el sentido de, en lugar de estar identificando problemas, lo que quisiéramos hacer y lo que estamos remarcando y lo que vamos a hacer es más bien entender cuáles son las potencialidades, no los problemas, sino las potencialidades de las comunidades para fomentarlas y poder ayudar a las comunidades que resuelvan sus problemas locales. Sin embargo, con todo esto, lo que quiero decir es que la CFE no está preparada, no está preparada para atender ese nicho específico de pequeñas hidroeléctricas hidroeléctricas orientadas a resolver problemas específicos. Y a la hora que nos empezamos a mover, nos dimos cuenta que el país no está preparado para este tipo de soluciones y que requiere de la participación de los diferentes elementos sociales que están alrededor de esto, incluyendo las comunidades, que son las que van a recibir las tecnologías o las soluciones para atender sus situaciones. De hecho, ese es el interés de arrancar con este seminario, para favorecer y hacer sensibles a los diferentes participantes de los que quisiéramos participar. Evidentemente, no es lo mismo trabajar y tener proyectos que sean de poca capacidad, me refiero a menos de un megawatt, que estén desvinculados de las redes, pero estamos hablando de un mundo de 38 mil comunidades o grupos que están aislados a los cuales no podemos, como CFE, hacerles llegar en este momento la energía a través de un cable y por lo tanto tenemos que buscar esquemas aislados, pero esquemas que no necesariamente sean como hasta ahora lo hemos hecho, que son a través de fotoceldas, que les debo decir que el éxito ha sido relativo, porque muchas comunidades a la hora que reciben la tecnología la pueden operar durante, o ni siquiera operar, sino la pueden disfrutar durante unos años y después a la hora que hay que cambiar paneles o baterías no hay quien lo haga o no hay presupuesto para hacerlo y es algo que nosotros queremos evitar en energías renovables, en comunidades aisladas y por lo tanto el ayudar a las comunidades que tengan la capacidad para resolver sus problemas y generar su propia energía es una parte fundamental de todo lo que estamos pensando. Pero hay un tema que sí quisiéramos comentar, o sea, que es la parte financiera, que es parte también de la última mesa, en la cual lo que hemos notado es que las finanzas quieren adaptarse a los proyectos para dar rentabilidad. Y aquí la parte importante que nosotros vemos son los beneficios a la comunidad. Las finanzas tienen que, igual que la manera en que enfocamos en la academia en la solución de esos problemas, es igual que las comunidades, es como hacemos para que tanto la parte financiera, la parte académica, la parte de mercados, la parte de tecnología, las partes de las comunidades se acercan a la solución de pequeñas hidroeléctricas y no al revés. Esto quiere decir que tenemos que generar esquemas de finanzas con esa perspectiva. Tenemos que generar ciencia aplicada, no para los papers, sino ciencia aplicada para resolver esos problemas. Tenemos que generar también trabajos comunitarios que permitan que, igual lo que he dicho antes, las comunidades se puedan apropiar de esas soluciones y ir adelante al respecto. Como ven, es un reto importante, es un reto que nos compete a todos o a varios de nosotros y en el cual nosotros como CFE sí estaremos muy ocupados orientando los proyectos de pequeñas hidroeléctricas para resolver esto. Quiero ser enfático en los beneficios. Los beneficios es lo que buscamos y muchos son beneficios sociales, no son beneficios económicos necesariamente. Y en ese sentido tenemos que encontrar esquemas de financiamiento novedosos, diferenciados, atentos a lo que queremos hacer y no nada más en la rentabilidad económica. Que nosotros sostenemos que si un proyecto tiene un beneficio social, pero no tiene un beneficio, digamos, o una rentabilidad económica o financiera, por ponerlo exactamente, no económica, sino financiera, entonces lo que tenemos que revisar no es el proyecto, sino la actitud de las finanzas respecto de ese proyecto. Creo que con esto y con el tiempo que tengo, yo terminaría diciendo que efectivamente el reto es un reto importante, pero es un reto en el cual en la Comisión Federal de Electricidad queremos empujar hacia adelante, pero lo tenemos que hacer muy de cerca con las comunidades que he mencionado, locales, financieras, academia, etcétera, para poder llegar a donde queremos estar. Sin más, yo los dejo para que, o más bien, cierro mi micrófono para que otras personas hagan sus presentaciones y espero verlos al final del seminario para clausurarlo con mucho gusto. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por la invitación y la oportunidad para comentar al respecto. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Leonardo Álvarez Larrauri, subdirector de Negocios de Redes de la Dirección Corporativa de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad, por este contexto que nos da y por estos énfasis importantes que se está resaltando en torno a los beneficios sociales y a esta búsqueda conjunta que esperemos que este seminario contribuya a ello, a buscar los mejores esquemas para financiar estas obras, los mejores esquemas para aplicar la ciencia y el conocimiento, para solucionar los problemas y, por supuesto, involucrar a las comunidades en estas iniciativas. Pues sin más preámbulo, muchísimas gracias de nuevo, doctor Álvarez y pues daríamos paso a las presentaciones de esta primera, de las dos mesas, la mesa de aspectos socioambientales y para ello yo quisiera saludar esta mañana a la doctora Mayren Alavés Vargas, ella es subcoordinadora de premiación hídrica del Instituto Mexicano de Tecnología del Lago, quien me da muchísimo gusto saludar y quien será la moderadora de esta mesa número 3 del seminario y pues dejaremos el uso de los micrófonos y de la cámara a la doctora Mayren Alavés para que ella nos haga la presentación de este magnífico panel y les recordamos a todos muy atentos y pues abiertos en el chat para poder abrir este diálogo con todos ustedes a través de sus preguntas y comentarios por escrito indicando a quién o a quiénes de los expertos van dirigidos sus intervenciones. Doctora Mayren, a la vez cómo estás, muy muy buenos días, escuchamos con mucho gusto y los micrófonos y las cámaras y la pantalla, por supuesto, son tuyas. Adelante, por favor. Muchas gracias, Marco, muy buenos días a ti, muchas gracias al doctor Leonardo Álvarez Lajauri por su mensaje, muchas gracias a todos y a todas nuestros asistentes, les saludo con mucho gusto, sé que nos acompañan tanto en Zoom, alrededor de 150 personas, así como otros tantos en la transmisión en vivo a través de nuestra página de Facebook. Aprovecho también para saludar a quienes más tarde accederán a estas grabaciones en el canal INTA en YouTube y en nuestras redes sociales y bueno, aprovecho también para invitarles a todos nuestros asistentes a revisitar y compartir en sus redes sociales las grabaciones de esta y todas las sesiones de este seminario, así como a conocer la diversidad de temas que semana tras semana exploramos en los diferentes espacios de conocimiento de la cátedra INTA-UNESCO. Tal como lo ha reseñado Marco brevemente, los especialistas de las mesas previas se han enfocado primero a compartirnos la experiencia mexicana en la prospección del desarrollo de las pequeñas centrales hidroeléctricas con énfasis en las colaboraciones interinstitucionales como la que nos trajo al evento que hoy cerramos por parte de la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. También se ha hecho énfasis en las colaboraciones binacionales como la cooperación con China que se ha mencionado anteriormente. También nos han sido presentadas las experiencias internacionales de las cuales quiero destacar especialmente los estándares de buenas prácticas y la relevancia de su aplicación en los proyectos hidroeléctricos. El tema que nos reúne hoy, 13 de octubre, en nuestra tercera mesa de análisis del primer seminario internacional para las pequeñas centrales hidroeléctricas sostenibles en México, se refiere a los aspectos socioambientales de los proyectos hidroeléctricos. Para guiarnos en estas reflexiones en lo que respecta a las pequeñas centrales hidroeléctricas, hoy nos acompañan cinco especialistas de los sectores público, académico y de las organizaciones no gubernamentales para la conservación. Antes de comenzar, quiero recordar a nuestro auditorio que pueden escribir sus preguntas y comentarios en cualquier momento durante las ponencias, porque estos comentarios, estas preguntas serán leídos a los panelistas al final de la ronda de ponencias. Pueden utilizar el chat dentro de la plataforma Zoom o la sección de comentarios de Facebook Live. Quiero también recordarles que agradeceremos que mencionen a cuál de los ponentes va dirigida su pregunta o explicitar si esta pregunta o comentario está abierta al panel. El equipo de comunicación y yo, como ya lo refirió Marco, haremos el acopio de las preguntas para leerlas al final de la sesión. A las y los ponentes, les recuerdo que tendrán 20 minutos para sus presentaciones. Vamos muy bien de tiempo, esperemos mantenernos así. Y yo les indicaré de la forma más útil posible cuando les resten cinco minutos para concluir su presentación. Sin más preámbulo, para abrir esta mesa, comenzaremos con el análisis de los aspectos sociales de las hidroeléctricas con la ponencia a cargo del doctor Basilio Verduzco Chávez, de quien voy a leer una breve reseña curricular. El doctor Basilio Verduzco Chávez es actualmente profesor investigador del Departamento de Estudios Regionales INESER en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, en donde es catedrático del doctorado en Política Pública y Desarrollo. Es doctor en Planeación Urbana y Desarrollo de Políticas por Rogers, la Universidad del Estado de Nueva Jersey, en donde fue becario en Fulbright. Ha impartido cátedras de posgrado en el Colegio de la Frontera Norte, el Colegio de Jalisco y la Universidad de Arizona en Tucson. Ha impartido cursos sobre evaluación y manejo de conflictos en México, Bolivia y Ecuador. También ha realizado instancias académicas en el Instituto de Planeación Estructural de Berlín, Alemania, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y en la East China Normal University de Shanghai. Entre los proyectos con la Comisión Federal de Electricidad en los que ha participado, destaca en la investigación Estudio de Impacto Social del Proyecto Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples PASO de la Reina en 2014, la asesoría para realizar la evaluación de impacto social de una línea de transmisión en Zacatecas y Aguascalientes en 2016, y diversos proyectos de evaluación de impacto social de subestaciones eléctricas para la Comisión Federal de Electricidad en Jalisco y Nayarit en 2017. Entre sus publicaciones más recientes en el tema energía, destaca Mexico's Energy Sector Reforms to Offer New Opportunities for Regional Partnerships, en 2015 y la medición a pequeña escala de los impactos sociales de proyectos de energía en 2019. El doctor Basilio Verduzco Chávez es también presidente fundador de la Academia Jaliciense de Ciencias. Doctor Basilio, bienvenido. Muchas gracias. Si gusta compartir su presentación y abrirte el micrófono, la pantalla es toda suya. Muy bien, gracias. Voy a compartir la presentación enseguida, pero antes que nada quiero agradecerles a todos los organizadores de este evento por la invitación. Es una buena manera de sacarlo a uno del encierro. Aquí va mi presentación. Perdón. Compartir. No sé si ya la compartí. No todavía. Aquí va, aquí va. ¿Ahora? No todavía. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Listo. Si gusta ponerla a pantalla completa. Perfecto. Ok. Aquí va. Bueno, ok. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este seminario. Les voy a hablar sobre aspectos sociales de las hidroeléctricas, que de entrada me parece un tema demasiado amplio, por lo cual me permití plantear una pregunta básica para la reflexión en esta presentación. Y la pregunta es si pueden las pequeñas centrales ser diferentes a las grandes centrales en el sentido del manejo de los aspectos sociales de las hidroeléctricas. Primero, voy a hacer una muy breve introducción sobre el concepto de sistemas tecno-sociales y el asunto de la incertidumbre. Voy a hablar luego sobre proyectos hidroeléctricos. No sé cómo es que se me estorba. Sobre los proyectos hidroeléctricos, enseguida sobre la naturaleza de la oposición. Luego voy a hablar sobre si la pregunta central, que si pueden las pequeñas centrales hidroeléctricas ser diferentes a las grandes, y hacia lo que yo llamaría un cambio para la gestión de proyectos hidroeléctricos. Nosotros vemos bien su pantalla, doctor. Sí, pero yo no la puedo ver porque me estorban los cuadritos de las imágenes. Yo estoy empezando buscando cómo quitarlo. Ya. Ok. Bueno. Creo que el gran problema que tenemos cuando hablamos de los aspectos sociales en las pequeñas centrales hidroeléctricas es demasiado similar al que tenemos con las grandes centrales hidroeléctricas y en general con todo tipo de proyectos de corte tecnológico que queremos implementar en las comunidades. Y creo que una cosa que nos ayudaría a pensar esta situación es este concepto de sistemas tecno-sociales y la posibilidad que tenemos como analistas, como tomadores de decisiones o incluso como involucrados desde la comunidad es predecir el comportamiento de los actores. En las mesas anteriores hemos estado viendo que parece ser que lo tecnológico está resuelto cuando pensamos en el modelo tecnológico a implementar en el país y que el gran problema es el aspecto social. Y por eso creo que habría que empezar con este concepto de sistema tecno-social. Básicamente, utilizando una definición de un autor que se llama Vespignani podemos adaptar esta idea y él habla del sistema tecno-social como una red de infraestructuras físicas de gran escala que se encuentran anidadas y operan en una red densa de comunicaciones e infraestructuras de cómputo cuyas dinámicas y evoluciones son guiadas por la conducta humana. Y el problema en esta definición está pensada para resaltar el problema de nuestra capacidad de predecir el comportamiento de la conducta humana. Ahí, en predecir el comportamiento de la conducta humana que ha sido en gran medida el gran objetivo de las ciencias sociales el problema es la incertidumbre. Y en este caso la incertidumbre está vinculada a predecir si mejorará o no la aceptación social de las pequeñas centrales hidroeléctricas en el futuro, que creo que es una pregunta muy importante para este seminario. Y cuando decimos mejorar la aceptación social de las pequeñas centrales hidroeléctricas en el futuro, a lo que nos estamos refiriendo es a la idea de que por el momento todos los proyectos de energía pueden plantearse desde un principio como proyectos con alto potencial de generar un conflicto social en la zona donde se plantea. Esto es lo que sabemos de los proyectos. Carecemos del comportamiento humano en torno a los conflictos, en torno a proyectos de energía. En primer lugar, carecemos de los datos adecuados sobre el comportamiento humano respecto a diversas decisiones relacionadas con la planeación, la construcción y la operación de las pequeñas centrales hidroeléctricas. No sabemos cómo va a reaccionar la gente, pero lo que sí sabemos es que las preferencias de los individuos son inestables en el tiempo y varían debido a múltiples factores. De tal manera que pensamos un proyecto ahorita y no podemos predecir el comportamiento de los involucrados, pero sí sabemos que son inestables sus comportamientos. Por otro lado, no tenemos suficientes estudios sobre los factores que llevan a distintos grupos a actuar en forma colectiva para defender sus intereses. Pero sí sabemos que los sistemas de representación de intereses presentan múltiples fallos. Es decir, cuando nosotros pensamos a las comunidades afectadas, en realidad tendríamos que pensar que la misma noción de comunidad es medio difusa y que los mecanismos de representación de los intereses no son tan estables y tan estructurados como nos los imaginamos cuando estamos haciendo la planeación de los proyectos. También desconocemos el funcionamiento preciso de la relación entre lo que sería la creación discursiva y los patrones de decisión y acción de las personas. Pero sí sabemos que hay procesos de difusión, adaptación y aprendizaje que se reflejan en repertorios de acción social que terminan convirtiéndose en un problema conflictivo. Este es un mapa. Oí mucho en las presentaciones anteriores la idea de que México tiene severos problemas con la gestión de proyectos hidroeléctricos grandes o pequeños y que algo estamos haciendo mal. Bueno, pues bienvenidos al club. Este mapa lo que muestra es, este es de un mapa que elaboran en la Universidad de Barcelona. Es el mapa mundial de justicia ambiental que está inmensamente subrepresentando los conflictos que existen. Estos nada más son los que ahí como una especie de crowdfunding se ha ido formando de mapas de conflictos. Ustedes pueden ver aquí en este caso están reportando 3.269 casos presentados y cómo están reportados por el mundo. Ustedes pueden ver que hay una abrumadora mayoría en el corredor del Pacífico de América Latina, en el corredor del Índico de África, en la parte central de África y todo el sudeste asiático. Y también los países nórdicos, Europa, Vean y etcétera. Entonces, bienvenidos al club. No estamos solos. El conflicto es lo de hoy en materia de gestión de proyectos. Este es nada más para los proyectos hidroeléctricos o más bien para los proyectos de electricidad, que es mucho más pequeño. Y como digo, está inmensamente subrepresentado. Quien quiera que conozca el caso mexicano va a ver que hay muy poquitos puntos en el caso mexicano. Y entonces aquí la pregunta es, ¿qué sabemos del potencial de conflicto? Cuando hablamos de pequeñas centrales hidroeléctricas, la gran pregunta académica o de ciencia aplicada, como decía el funcionario de Comisión Federal de Electricidad, ¿qué sabemos exactamente del potencial de conflicto? No tengo el dato aquí en la mano, pero se habló de, en México existe tal cantidad de sitios con potencial para generar una central pequeña hidroeléctrica. La pregunta que yo quiero plantear es, ¿qué es lo que sabemos del potencial de conflicto de cada una de ellas? Cuando hablamos del potencial de ejecutar un proyecto en cada uno de los sitios, ¿por cuál empezamos? ¿Cuál sitio es el más adecuado pensando en el conflicto social? No sabemos eso. Bueno, dadas las incertidumbres en el sistema tecno-social, del sistema eléctrico, todas las pequeñas centrales hidroeléctricas se enfrentan, esa es la hipótesis que estoy trabajando, y seguirán enfrentando una situación socialmente conflictiva que opera de la siguiente manera. En primer lugar, la situación empieza cuando el público tiene complejas y variadas maneras de entender el funcionamiento del sistema eléctrico. Luego, la diversidad de historias causales y construcciones discursivas enfocadas a ocultar, destacar o combatir las formas de distribuir costos y beneficios de los proyectos específicos. Y luego, encontramos con que no existen procedimientos, reglas o experiencia necesaria y suficiente para echar a andar mecanismos de negociación que concluyen en acuerdos que logren sostenerse e implementarse. La queja que presentaba Jacobo Merkel el otro día es muy cierta. En realidad, los conflictos pueden ser infinitos en este país. Entonces, tenemos incertidumbre sobre la estabilidad de la aceptación social, alto grado de certidumbre tecnológica, pero tenemos conflictos a resolver. Finalmente, para concluir esta parte introductoria, diría que hay un problema de legitimidad y de insatisfacción con las relaciones de poder regionales y locales. Por eso tenemos conflictos, por este problema de legitimidad. Hay una inconformidad con la distribución de costos y beneficios de proyectos, pero también de las ventajas agregadas del desarrollo nacional. Y hay múltiples cambios que desconfiguran la noción aceptada de comunidad que venimos arrastrando desde el siglo XIX y obstaculizan la obtención de la licencia social para operar. ¿Con cuál comunidad negociar la licencia social para operar? Cuando vamos a la comunidad y encontramos que la comunidad, como lo habíamos imaginado, en realidad no existe, sino lo que existe es una diversidad de grupos que podían tener conflictos previos, tal vez, o que no tenían y cuando el proyecto llega, eso es lo que despierta un conflicto. Y a veces eso nos cuesta mucho trabajo. De hecho, por la experiencia que tengo en este campo, creo que ese es el paso número uno que tendríamos que resolver, que es el de quitarnos de la mente de que cuando vamos a la comunidad, la comunidad existe. Tendríamos que pensar ya no en términos de la comunidad, sino de la diversidad de involucrados que viven en un territorio. Entonces, esto nos lleva a cómo ocurre el conflicto. ¿Cómo es que terminamos en conflicto? Prácticamente siempre. Pero yo le llamé aquí para darle una ilustración ambiental, el remolino de la oposición local. ¿Cómo se genera? Empieza con el hecho de que las personas empiezan a pensar que las inversiones están desvinculadas del proceso de desarrollo local y regional. Continúa con una gran proporción de los proyectos que son construidos por empresas y proveedores externos a las regiones. Una gran cantidad es en realidad un eufemismo. Todos los proyectos son construidos. continúa con que los proyectos no traen aparejado un programa de desarrollo de proveeduría local. La afectación de sistemas comunitarios de manejo de recursos ambientales, la evaluación convencional de costos y beneficios y convencional me refiero a demasiado contable o financiera. la compensación guiada por definición preexistente de derechos de propiedad. Me ha tocado ver en campo cómo se le dice a involucrados no, no, usted no tiene ningún derecho, no tiene ninguna tierra aquí, no lo podemos compensar en nada. No voy a decir nombres. Y luego viene, finalmente, cierra con la lectura inadecuada de los procesos sociales locales. Estos problemas que yo hablaba de representación, preferencias, expectativas, etc. Y el resultado, este remolino cierra en conflicto. Y el conflicto, cuando estalla, ¿dónde empezó? Pues habría que transitar este remolino al revés y empezar a preguntarnos en cada una de las etapas cómo es que un proyecto abona, construye o desarticula el potencial de conflicto. Decía Jacobo en la presentación que hizo el otro día, lo más difícil es convencer a la sociedad y el gobierno que las hidros son necesarias y no son dañiles. Lo cual nos lleva a esta pregunta. ¿Pueden las pequeñas centrales hidroeléctricas ser diferentes a las grandes? Bueno, si lo más difícil es convencer a la sociedad y el gobierno que las hidros son necesarias y no son dañinas, el promotor, el gobierno, etc. tiene dos posibilidades. Tomar el plan A, que es convencer con argumentos técnicos y hablar, como es muy común, hablar de todas las necesidades que tiene el país, el potencial que tiene el país, el monto de las inversiones y lo bueno que esto sería para el desarrollo del país, la derrama indirecta, la importancia de cambiar las reglas de contratación, los modelos de financiamiento, etc. Es decir, un plan muy convencional de corte técnico financiero y que ilustra la aportación que cada microproyecto contribuye a la red eléctrica nacional. O tiene el plan B, que es construir una ventaja competitiva social y esto implica redefinir el concepto de necesidad atendiendo a las condiciones locales, resolver el problema de legitimidad mediante lecturas adecuadas de las relaciones de poder regional y locales, lograr la institucionalización de rutas de gestión conjunta con las comunidades de los costos y los beneficios y negociar la licencia social para operar con los actores reales. Y hago énfasis en actores reales para recordar lo que acabo de decir hace rato, que es no con la comunidad, sino con los actores reales de un territorio determinado. Ahorita vamos a ver lo que eso implica. Luego tenemos en el primer punto de esta ruta B, que yo estoy llamando, de redefinir el concepto de necesidad atendiendo a las condiciones locales, aquí la agenda incluiría integrar la gestión del proyecto a las necesidades amplias de las comunidades, ver el agua como un recurso de sus múltiples, entender los significados simbólicos de los cuerpos de agua. En segundo lugar, redefinir el concepto de elección tecnológica en torno al concepto de desarrollo local. Preguntas elementales como cuáles son las opciones de desarrollo que tiene una región cuando llegamos con un proyecto. Cuáles son los escenarios de consumo de energía en la región, no en el país. ¿Qué aportaciones hace la exportación de energía al desarrollo de la región? Pensar la región como exportadora de energía y por lo tanto una aportación tendría que ser. y cuáles son las opciones tecnológicas locales. Ok, se le puede decir a una comunidad la hidroelectricidad es la solución a tu problema de desarrollo. La pregunta es en comparación con qué otras opciones. En segundo lugar, tenemos esto que es lograr la institucionalización de rutas de gestión conjunta con las comunidades de los costos y beneficios para planear el desarrollo integral. Acá, lo que tenemos que considerar es que es muy importante en una agenda de plan B que yo estoy llamando acá, hay que insertar el desarrollo de proyectos ejecutivos, de proyectos hidroeléctricos en los planes de financiamiento del desarrollo local. Los distintos grupos de un lugar podrían, por ejemplo, aparecer como propietarios del proyecto o esto nunca va a suceder en nuestro país. Y ahí es una ventaja, una ventana de oportunidad para las pequeñas presas. Tal vez nunca podríamos imaginar que una presa del tamaño de la Yesca va a ser propiedad de los habitantes de la región. Pero una pequeña presa hidroeléctrica o proyecto hidroeléctrico en Veracruz podríamos experimentar tal vez con eso. El segundo punto ahí es desarrollar un mecanismo participativo de gestión de beneficios y costos en el mediano y largo plazo, pero tomar en serio verdaderamente este asunto del mediano y el largo plazo. Y tengo un ejemplo que conozco sobremanera. Este es un proyecto que no fue original, es una presa pequeña o relativamente pequeña en el sur de Jalisco en los límites con Michoacán que no fue pensado precisamente como un proyecto hidroeléctrico pero ahí hay un proyecto hidroeléctrico pequeño. Y aquí la pregunta del río se llama Pihuamo Barreras, etcétera, como tiene varios nombres ahí. Y la pregunta acá es ¿quién se hace cargo del deterioro de la calidad ambiental a lo largo de la cuenca de estos ríos? Una vez que los proyectos están operando. Dos, ¿por qué no se aprovechó el proyecto para crear infraestructura que permitiera un mayor vínculo entre comunidades aguas arriba y comunidades aguas abajo? Entendiendo que comunidades, como dijimos, es bastante laxo la manera de que lo tendríamos que estar usando. Y entonces lo que tenemos es una situación que puede terminar, a veces tiene algunas situaciones adversas, el proyecto en general no tuvo conflicto pero persiste en algunos problemas severos en la región que tal vez podrían haberse tratado y no se trataron cuando se pensó ni la construcción de la presa ni la instalación de la pequeña central hidroeléctrica. Habría que ver. Creo que Jacobo sabe de esto. ¿Qué es lo que pasó acá? Bueno, así como vemos este mapa, tal vez no queda claro de qué magnitud es el problema que no se trató. Pero si ponemos este y agregamos los nombres de los estados vamos a ver que el proyecto está ubicado en una zona geopolíticamente interesante. La situación geopolítica es que el proyecto se ubica en la periferia de tres entidades. Es decir, a ninguna capital estatal le parece prioritario resolver los problemas de esta región. Tenemos Michoacán, Jalisco y Colima convergiendo en un punto oscuro de la geografía nacional que tiene sus propias dinámicas. Ahí está la presa pequeña ahí, pero ahí está. Esta es una zona que nada más basta abrir los periódicos o los medios informativos diarios prácticamente para darnos cuenta que es una zona donde los grupos de poder y el crimen organizado tienen sentados sus reales en la zona y hay un problemón tremendo de violencia. Y finalmente los niveles de marginación y la desigualdad social son un problema ancestral en la zona. Es una zona muy incomunicada. La parte de Michoacán sobre todo hay una montaña, una zona montañosa allí en Michoacán que es más grande que todo el estado de Colima que tiene, como pueden ver aquí, dos carreteritas. Y la pregunta que estamos haciendo acá es, dado que teníamos un proyecto de esta magnitud, ¿cómo no se construyó una manera de integrar la parte de las comunidades que están aguas arriba de la presa y las comunidades que están aguas abajo como un esfuerzo de integración económica regional? Nos queda claro que una sola empresa no puede resolver la magnitud de los problemas, pero la pregunta es, ¿qué tanto se avanza en el conocimiento de estas situaciones cuando se construye un proyecto? ¿Qué tanto se avanza en la evaluación del potencial de conflicto y por lo tanto la evaluación de las medidas de mitigación? Un severo problema que tal vez una empresa, como se ha dicho acá en este seminario, no tiene la capacidad ni Comisión Federal de Electricidad con toda su gran presencia a nivel nacional, tal vez tiene ni la capacidad ni el mandato ni nada para resolver este problema, pero en algún lugar tendríamos que aterrizar construyendo un consenso en ese sentido. Es un poco la pregunta de si las pequeñas proyectos hidroeléctricos pueden resolver esa situación. Bueno, el tema de negociar la licencia social para operar con los actores reales, que es por donde creo yo que se debería de empezar, implica que hay que hacer un análisis profundo y temprano de los intereses sociales, las formas de representación y los macroprocesos de cambio que experimentan las comunidades, identidad, migración, seguridad, etcétera, que son procesos que están ocurriendo en las comunidades y sobre esos procesos llegan los proyectos. Emprender programas conjuntos de búsqueda de información, análisis de problemas y de diseño de soluciones dirigidas a incrementar la capacidad local de decisiones, no solamente a lograr la aceptación del proyecto. Formalizar mecanismos de consulta que conduzcan al consenso funcional y por consenso funcional me estoy refiriendo a un acuerdo que no solo se basa en firmar la aceptación del proyecto, sino en tener las medidas precautorias que entrarían en vigor cuando se presenten situaciones adversas. Y finalmente hacer reformas regulatorias para dar certidumbre a la solución de conflictos. Bueno, finalmente plantearía esta pregunta, no sé ni cómo ando de tiempo, pero ¿podemos usar este tipo de proyectos para transitar un cambio en el paradigma de la gestión de los proyectos eléctricos? Bueno, creo que sí se puede usar a las pequeñas centrales hidroeléctricas para desarrollar ventaja competitiva social. Creo que hay tres puntos claves. Mejorar el conocimiento de las constelaciones de actores y sus comportamientos, que es de los cuales no sabemos casi nada. Institucionalizar los negociados, desarrollar capacidades locales de decisión y el control de los proyectos. ¿Cuántos experimentos en términos de ciencia social cuántos experimentos hemos hecho en la historia del país donde sean las comunidades los propietarios del proyecto de generación? Me parece que no muchos, si es que hay alguno. Construir un discurso en torno a la idea de que las pequeñas centrales hidroeléctricas buscan generar desarrollo, no solo electricidad. Esto implica abandonar el discurso de la necesidad nacional, vincular la generación de electricidad a las bondades que generan la vida de los habitantes, establecer una relación directa entre costos totales de abasto e inversión en empresas locales, acuerdos negociados, asegurar que se tienen procesos de compensación adecuados, etc. Y finalmente, pues una agenda para abandonar el discurso beligerado, que implica no deslegitimar a los involucrados, no amenazar, no fomentar la desunión local, no crear más insiduridad y no buscar ganar a cualquier cosa. Como conclusión, diría, si los proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas van a servir como experimento social, tenemos un problema de incertidumbre en el sistema tecno-social. Por la vía de estos proyectos podríamos tratar de aprender y evaluarlo. Es más sencillo y menos riesgoso hacer ajustes en la gestión de los proyectos pequeños que los grandes. Y una manera directa de reducir la incertidumbre sería analizar en forma coordinada y participativa el potencial de generación y el potencial de conflicto. Al final, pues termino con esta cita de Billy y Joel, ¿no? Lo mejor sería nunca tener que preguntar ¿por qué siguen peleando? ¿Qué no se dieron cuenta que ganamos ya la guerra? Gracias por su atención. Muchas gracias doctor Basilio Verdusco. Sin duda su abordaje ha motivado de muchas maneras la discusión en el chat. Iremos reuniendo estos comentarios y preguntas para la ronda final de preguntas. Como vamos bastante bien de tiempo y vamos a mantener el ritmo así, pues le invito a mantenerse con nosotros hasta el final de la mesa para alimentar más adelante la conversación. Nuestra siguiente participación se titula Indicadores socioambientales con hydropower by design caso Coatzacoalcos en voz de la maestra en ciencias Diana Vázquez Castañeda de The Nature Conservancy. Maestra, si nos hace favor de ir compartiendo su presentación, yo aprovecho para leer su reseña curricular. La maestra en ciencias Diana Vázquez Castañeda es ingeniera civil egresada de la Universidad Anahuac México Sur, cuenta con una maestría en administración de la energía y sus fuentes renovables por parte del Instituto Tecnológico Estudios Superiores de Monterrey y con una maestría en obras hidráulicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado estudios en cambio climático por la ONU, así como en temas en producción sostenible de bienes, sistema masivo agropecuarios y acuícola pesqueros en proyectos de infraestructura energética por la FAO. En su último cargo como directora de infraestructura para el programa de México y Norte de Centroamérica en The Nature Conservancy, lideró la estrategia de energía renovable e infraestructura para México, Guatemala y Belice. En este cargo desarrolló importantes líneas estratégicas de vinculación con agencias gubernamentales, otras organizaciones de conservación, el sector privado y la comunidad académica. También desarrolló estrategias para el crecimiento energético sostenible, el cambio climático y las energías renovables, así como la protección de los valores sociales y ambientales en equilibrio con el desarrollo de la infraestructura. En México ha desarrollado importantes asociaciones clave con organizaciones de los sectores privado, académico o público como la CFE, CENER, CONAVIO, INCLA, entre otras, para proponer y desarrollar soluciones energéticas de bajo impacto para mitigar el cambio climático y para proteger a las comunidades locales y vulnerables con una perspectiva de género y de conservación del medio ambiente. Ha participado en el desarrollo de análisis técnicos complejos relacionados con el sector energético renovable, el desarrollo sostenible y el cambio climático, de manera que cuenta con experiencia en la política energética y climática en México. Ha colaborado en el desarrollo de diversas investigaciones enfocadas en el sector renovable, como la implementación de sistemas de pasos de fauna acuática para la reducción del impacto ecológico de las obras civiles de los sistemas fluviales, de evaluación temprana y riesgos ambientales y sociales de los proyectos hidroeléctricos en México, la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible en las perspectivas de energía renovable en el país, entre otros. Anteriormente, trabajó en la planeación de proyectos hidroeléctricos en la Comisión Federal de Electricidad participando en el diseño y planificación de diversos estudios técnicos para potenciales proyectos hidroeléctricos en México. Maestra Diana, bienvenida, muchas gracias. La palabra y la pantalla son suyos a partir de ahora. Gracias. Si puede abrir su micrófono, maestra. Listo, ¿ahí me escuchan? Sí, solo falta compartir a pantalla completa. Listo. Listo, muchas gracias, doctora Álvarez. Muchas gracias a Linta, a Ninely, a los organizadores de este seminario por la invitación. En este caso, en esta ocasión, voy a platicarles un poquito sobre una herramienta de análisis con base científica que se desarrolló en colaboración institucional aplicada a la cuenca del río Coatzacoalcos para determinar ese análisis o conjuntos de proyectos con indicadores socioambientales que garantizan o buscan garantizar la sustentabilidad en el desarrollo de las cuencas hidrológicas en México relacionadas con la hidroelectricidad. La colaboración institucional que se logró con este caso fue con la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad del Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, el Banco Interamericano de Desarrollo, específicamente la Dirección de Energías Limpias o la anterior Dirección de Energías Limpias de la Secretaría de Energía y de Nature Conservancy que es una organización sin fines de lucro con experiencia en desarrollo de este tipo de herramientas científicas a nivel internacional. Creo que en las diversas ponencias que hemos tenido incluso lo comentaban en la apertura del día de hoy sabemos cuáles son los beneficios que tienen los proyectos hidroeléctricos para las personas y las naturalezas. Obviamente el acceso a la energía, el detonante económico, acceso a zonas remotas, que es una fuente limpia que suma para lograr estos objetivos de desarrollo sostenible y el acuerdo climático del país son fuentes de agua para distintos usos y tienen otras oportunidades y beneficios no nada más sociales sino también financieros. Sin embargo, bueno, también es conocido y son bastante evidentes cuáles son las consecuencias negativas de los embalses y mucho más cuando estos son planeados en un esquema particular de proyecto por proyecto sin considerar esos impactos acumulativos y sinérgicos que se presentan tanto en las etapas de planeación de construcción como en las etapas de operación de los proyectos como son la pérdida de fauna y flora endémica, las afectaciones a las comunidades indígenas, la deforestación y la pérdida de las actividades de las zonas agrícolas, las barreras que representan para las especies acuáticas migratorias estas presas, algunas otras consecuencias como la interrupción en el transporte de sedimentos, la transformación de los ecosistemas fluviales, inundación de las zonas agrícolas, las alteraciones de flujo se ha identificado que tienen bastante impacto en la cuestión de los alimentos, los nutrientes, obviamente las zonas de pesquerías, la agricultura de inundaciones, es decir, todas estas consecuencias negativas que se han identificado a lo largo del desarrollo de la hidroelectricidad, no nada más en México sino a nivel mundial, pues han dado pie a que se presenten estos conflictos sociales y ambientales que ya mencionaba el doctor en su presentación anterior y que pues mundialmente se ha identificado que pueden conducir a sobrecostos y retrasos en el desarrollo de los proyectos hidroeléctricos. A nivel mundial se ha identificado que la hidroeléctrica es una de las tecnologías que más genera conflictos que pueden traducirse en retrasos y sobrecostos. Sovacul en el 2016 hizo un estudio en el que se evaluaron 61 proyectos de energía y se identificó que el costo el incremento del costo o el sobrecosto promedio podía llegar hasta el 71% teniendo retrasos de hasta 43 meses adicionales lo que pues obviamente se traducía o se tradujo en una pérdida económica importante y eso pues va en decremento o en afectación directa del desarrollo de los proyectos y obviamente de la entrega de estos beneficios sociales, ambientales y financieros que ya se han identificado en la energía hidroeléctrica. Entonces, ¿cuál es el desafío que se tiene con toda esta cuestión de la problemática social y ambiental que generan los proyectos? Es cómo podemos evaluar de forma temprana esos posibles resultados en la etapa de planeación a los que nos podemos enfrentar durante el desarrollo del proyecto y que pueden llevarnos estos retrasos y sobrecostos, ¿no? Entonces, el desafío es cómo evitar esas ineficiencias en una... traducir o transferirnos de una planeación unisectorial proyecto por proyecto a un esquema de planeación más integrado, una planeación multisectorial que integre todos estos impactos acumulativos y sinérgicos en beneficio del mismo desarrollo del proyecto y asegurando lograr estos beneficios sociales, ambientales y económicos. En esta colaboración institucional que ya mencionaba con estas distintas agencias, se desarrolló un marco de trabajo con base científica que se le ha nombrado Hidroenergía por Diseño o Hydro Power by Design que se ha aplicado con éxito en algunos otros países como en la cuenca del Magdalena en Colombia, en una cuenca en Myanmar, en una cuenca en Gabón y que ha obtenido resultados bastante interesantes en cuanto a listas o escenarios de proyectos que podrían pasar a una etapa más específica de detalle de estudio para lograr desarrollarlos. Este marco de estudio es un marco de planificación integrado, es cuantitativo, multicriterio, iterativo y permite de forma gráfica y cuantitativa ver cuáles son esos posibles impactos a los que se puede enfrentar el desarrollo de una serie de proyectos, cómo evitarlos, cómo minimizarlos, cómo empezar a diseñar esquemas de compensación en el caso y potenciar esos beneficios que se puedan identificar. La diferencia entre la planeación como se hacía actualmente o como se hacía convencionalmente proyecto por proyecto es que no se consideraban estos impactos acumulativos, los indicadores ambientales y sociales entraban en etapas más adelantadas del proyecto y muchas veces eso generaba también retrasos en el proceso de planeación y de estudio de los proyectos y es por eso que se propone o se propuso migrar de un modelo de desarrollo hidroeléctrico con sectores independientes en donde cada sector vela o busca potenciar o optimizar sus intereses a un proceso de planeación integrado en el cual se identifiquen opciones que sean socialmente financieramente rentables de bajo impacto que estén alineados a las necesidades estratégicas del país y de cada sector con la intención de proporcionar un marco más integrado e identificar estas soluciones más sustentables para posibles proyectos hidroeléctricos este enfoque de hydropower design o hidroenergía por diseño consta de cuatro fases de análisis la fase del alcance en donde se determina la necesidad del contexto la parte de la consulta es donde se recopila información se identifican los indicadores socioambientales que se van a analizar la parte de evaluación que es donde se hace y se aplican distintas herramientas de análisis y la parte de actuar es donde se incorporan todos esos resultados para guiar un proceso de toma de decisión más informado más involucrado y vinculante como se explicaba un poco en la fase del alcance de esta metodología lo que se pretende es identificar cuál es la estructura de gobierno cuáles son los objetivos de generación de otros usos de agua en qué en qué espacio geográfico se puede aplicar esta herramienta puede ser desde su cuenca su escena cuenca hidrológica a nivel país cuáles son las partes interesadas que tienen que estar involucrados en este proceso de toma de decisiones que tentativamente o idealmente tendría que ser entidades que estén involucradas con el tema de planeación financiamiento licencias concesiones gestión de energía etcétera en la parte de consulta es donde se identifican cuáles son aquellos aspectos o indicadores de importancia que tienen que involucrarse en el análisis de viabilidad de los proyectos ya que podrían verse afectados un poquito más adelante esto va a quedar más claro cuando se explique detalladamente cómo se aplicaron estas etapas al caso de la cuenca del río Coatzacoalcos es en esta parte donde se crean métricas estos indicadores se convierten en métricas cuantitativas que lo que pretenden es mostrar un resultado valga la redundancia cuantitativo de esas posibles afectaciones o esa posible huella que pueden tener estos proyectos cómo minimizarla y cómo potenciar estos beneficios en la parte de evaluación viene todo el trabajo técnico que se tiene que hacer para poder llegar a estos escenarios de proyectos que es la identificación del potencial de la zona geográfica que se haya seleccionado obviamente la evaluación financiera técnica de cada uno de estos proyectos el desarrollo de las métricas como tal identificar cuáles son las métricas cuáles son las unidades de medida que se le van a dar a estas métricas para componer esa huella de los proyectos y de los escenarios evaluar los impactos de cada uno de los escenarios y bueno proporcionar los resultados para poder identificar en un esquema de compensaciones cuáles podrían ser esos escenarios alternativos y cómo empezar a tener ese intercambio multisectorial y colaboración para identificar cómo optimizar cada uno de los intereses de forma colectiva buscando obtener el mejor resultado probable para desarrollo en la parte de actuar lo que ofrece este marco de análisis esta metodología es para las agencias gubernamentales poder incorporar este esquema de planeación en su planeación hidroeléctrica convencional ya que se puede aplicar tanto para pequeñas hidroeléctricas como para grandes hidroeléctricas para las agencias que otorgan permisos licencias de construcción y concesiones buscar que sean consistentes los análisis y estas 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 licencias con los resultados que arroja este tipo de herramientas para los pues para para la parte financiera apoyar proyectos a través de incentivos financieros que pues también sean consistentes con estos resultados y fomentar ese conceso político y la organización de estos beneficios con costos compartidos y la compensación para otras entidades es decir que no son específicamente entidades de gobierno este tipo de herramientas ayudan a incorporar los criterios en o los resultados de este enfoque de hidroeléctricas por diseño en salvaguardas y estándares ambientales para recursos financieros participar en la implementación de proyectos planes y políticas para los distintos beneficios sociales y locales que se pueda tener es decir esto nos ayudaría a identificar de forma temprana y en una etapa de plenación cómo y cuáles serían cómo distribuir esos beneficios y cuáles serían esos beneficios esta herramienta se aplicó en como un caso piloto o como un ejercicio un estudio de caso en la cuenca del río Coatzacoalcos en colaboración con estas instituciones que les había comentado inicialmente este trabajo se viene realizando desde el 2010 se ha ido mejorando inicialmente se trabajó nuevas herramientas y nuevos socios colaboradores como el INTE y la Secretaría de Energía se logró ampliar esta colaboración en la parte en la parte de alcance lo que se realizó inicialmente fue un mapeo de actores para identificar desde el punto de vista colaborativo y en meses de trabajo con estas instituciones cuáles eran las instituciones que debían estar o que deberían estar en este marco de planeación empezando a trabajar de forma conjunta para identificar este esquema de planeación y estos posibles escenarios actualmente para este proyecto como lo decía hemos trabajado con la Comisión Nacional con la CONAVIO con el INTA con la Secretaría de Energía posteriormente una vez que formamos estos equipos de trabajo en donde cada institución aportó un equipo técnico que idealmente se componía de un experto en temas de hidroelectricidad experto en temas económicos y técnicos un experto social un experto ambiental formamos estos grupos de trabajo en donde mediante un proceso colaborativo definimos el alcance cuáles eran los roles asignar actividades y crear estos compromisos para mantenerlos involucrados nosotros estamos convencidos que la colaboración institucional y la creación de compromisos el seguimiento puntual del desarrollo de las actividades es importante y es vital para lograr obtener pues resultados reales y que estén alineados con los distintos intereses de cada sector pero de forma vinculante esto fue un poco los pasos que seguimos en el desarrollo de esta metodología y de esta investigación para obtener estos resultados en la parte de la consulta una de las de los pasos de los primeros pasos que se tienen que aplicar en esta herramienta de evaluación es la determinación de los valores es decir cuáles son esas características que son de importancia para los distintos para los distintos frentes tanto ambientales como socioculturales como de energía y economía que tienen que considerarse porque pueden verse afectados por una mala planeación porque pueden verse afectados por el desarrollo de un embalse y por la operación de una presa en este caso el proceso que seguimos para determinar los valores fue un proceso de consulta con estos diferentes equipos de trabajo que formamos en donde mediante la aplicación de cuestionarios un proceso iterativo de revisión y recopilación de información se fueron identificando cuáles eran los valores generales que debían ser integrados para la evaluación de la cuenca obviamente utilizamos información geográfica proporcionada tanto por la CFE en específicamente con el centro de anteproyectos del Golfo por la Conavio por el INTA y alguna información que desarrolló TNC como la actualización de las capas de áreas naturales protegidas los valores que se identificaron que eran prioritarios para mantener para evitar conflictos o para maximizar los pueden ver aquí en esta tabla idealmente se buscaba mantener áreas de conservación especies silvestres riqueza de especies acuáticas áreas para el cultivo de peces conectividad ecológica evitar impactos a los sitios Ramsar evitar impacto a los servicios ecosistémicos obviamente los conflictos con las comunidades pueblos indígenas la pérdida de sitios arqueológicos pero al mismo tiempo lograr maximizar esa producción de energía la promoción de proyectos menos costosos y los beneficios y los beneficios financieros como tal no es del todo posible o si posible utilizar solamente estos indicadores de forma aleatoria para poder evaluar la viabilidad de los proyectos lo que se hizo fue en el proceso de evaluación se tuvieron cuatro componentes técnicos para lograr llegar a estos escenarios de proyectos con base en la colaboración con los distintos equipos estos cuatro componentes técnicos que llegamos a cabo fue la identificación de los proyectos candidatos para su consideración en el análisis de escenarios es decir cuáles eran esos sitios de proyectos y los tipos de proyectos que se podían desarrollar en cada sitio el desarrollo del análisis métrico de los valores es decir convertir estos valores a métricas cuantitativas para poder evaluar la huella de impacto de los proyectos y de los escenarios la evaluación de los escenarios de desarrollo es decir estos distintos sitios que se identificaron crearon una nube de escenarios para poder tener datos más fidedignos para poder analizar y como último la ilustración de los trade-offs o de estos este análisis de compensación entre los distintos escenarios en la parte de identificación de proyectos candidatos para su consideración en el análisis de escenarios la base de la aplicación de esta herramienta de Hydropower by Design es lograr tener esa lista de proyectos potenciales presas construidas o estructuras con potencial de equipamiento para poder tener esa lista de proyectos o sitios que sería nuestra base de análisis en el caso de la cuenca del río Coatzacoalcos mediante la aplicación del software era el cual aplicó la consultora la consultora brasileña PCR y en colaboración con los expertos técnicos del centro de anteproyectos del golfo se hizo un estudio de potencial en donde se identificaron inicialmente 10 sitios en un segundo ejercicio como ya les había comentado hicimos un ejercicio inicial en el cual se habían identificado 32 sitios pero la revisión se empezó a revisar con la intención de encontrar más proyectos y algunos distintos arreglos que pudieran permitir no nada más grandes centrales hidroeléctricas sino también pequeñas y medianas hidroeléctricas toda esta información es la información que se utilizó para llegar a la lista de proyectos que fue la integración de los costos unitarios en este caso utilizamos un manual de inventario brasileño de hidroenergía el electrobras con esa con esa información fue que aterrizamos los costos unitarios para realizar esta evaluación de cada uno de los sitios y los proyectos se utilizó tres minutos perdón tres minutos gracias se utiliza un modelo digital de elevación con una resolución espacial los cadáveres ecológicos y bueno la selección de sitios de 365 proyectos identificamos en 17 sitios 365 proyectos candidatos después de hacer un filtro en un costo de inversión que no excedía los 3.500 dólares por kilowatts en el segundo análisis lo que hicimos fue transferir esos valores a métricas los valores como les decía son aquellos elementos de importancia y las métricas son esos indicadores cuantitativos en este caso identificamos tres tipos de métricas estáticas perdón sinérgicas y dinámicas lo que conformaba pues la huella de cada uno de los escenarios este es el proceso para pegar una métrica algunos de los valores que identificaron eran bueno queremos mantener las tierras productivas y así fue como se formaron las métricas con la suma lineal de hectáreas de tierras agrícolas de pastoreo y las alteraciones del caudal del corriente aguas abajo en cuanto a los impactos a la agricultura en planicias de inundación esta fue la tabla final de métricas que identificamos fueron alrededor de 23 métricas en las que se buscaban en algunas maximizar o minimizar dependiendo de la optimización que se requería para la evaluación de escenarios me voy a adelantar un poquito utilizamos un algoritmo evolutivo multiobjetivo para todas estas 365 proyectos en 17 sitios generar una nube de escenarios y lograr tener mayor evaluación en el ejercicio de cuatzacoalcos estos escenarios se identificaron y se optimizaron con respecto al límite de pareto y con este algoritmo multiobjetivo lo que hicimos fue de la simulación de un millón de escenarios eliminamos 700 mil escenarios que bueno se traslapaban entre ellos identificamos 300 mil escenarios válidos y con el proceso de los límites de pareto identificamos 1743 escenarios óptimos para evaluar esta evaluación gráficamente se puede ver se tradujo y se utiliza de esta forma en la siguiente plataforma gráficamente los resultados se muestran en una en una gráfica de ejes paralelos y aquí ya lo tenemos cargado en una plataforma dinámica aquí están todos los sitios todos los sitios que se identificaron con sus distintas combinaciones de proyectos y todas las métricas que se evaluaron se pueden ver de forma gráfica en esta en esta pues en este análisis de ejes paralelos en donde nos permite seleccionar por ejemplo si nosotros quisiéramos seleccionar los proyectos que tienen una capacidad instalada menor a 50 megawatts cuál es su comportamiento en las distintas métricas generación anual costo de inversión valor presente neto el impacto a las zonas agrícolas el impacto a los a los humedales si queremos integrar alguna otra métrica de análisis por ejemplo las afectaciones a pueblos indígenas o desplazamiento de personas y esto nos permite de forma gráfica analizar varios escenarios a la vez y varias métricas entonces esto da resultados para la toma de decisión un poco más orientados que nos permitan identificar bueno qué tanto podemos seleccionar esos escenarios qué tanto podemos moverle al estudio de los proyectos cómo podemos minimizar los riesgos para los valores que queremos conservar minimizar o para los valores que queremos maximizar como la generación anual contra la pérdida de zonas indígenas o de zonas de humedales esta herramienta es de uso libre esta herramienta ya puede consultarse en esta herramienta ya están cargados de forma gráfica todos los resultados que se realizaron y que se obtuvieron para este proyecto y pues tiene la ventaja de que puede integrarse alguna otra zona de estudio y se ha estado revisando integrar algún otro tipo de tecnología que combinada con el desarrollo de energía eléctrica pudiera aportar otros beneficios no nada más en la cuestión de generación sino en beneficios sociales como acceso a la energía etcétera por ahí vi una pregunta en el chat donde decían que bueno cómo se podían identificar estas zonas sociales vulnerables o sin acceso a la energía esta es una herramienta que gráficamente permitiría pues dar una aproximación bastante buena de hacia dónde podríamos orientar esos beneficios de la energía hidroeléctrica no sé si me pasa un poquito de tiempo gracias Diana estás concluyendo un minuto solamente para concluir cuáles son las posibles siguientes pasos que vienen de este análisis y de este tipo de herramientas como les decía la identificación de posibles escenarios de desarrollo la negociación con las distintos tomadores de decisiones y agencias o instituciones involucradas en la planeación y pues los acuerdos sobre los escenarios de desarrollo que estén orientados a proporcionar mitigaciones compensaciones y minimizar esos riesgos que como les decía se pueden traducir en conflictos sociales ambientales y en sobrecostos y demoras muchas gracias muchas gracias a usted por compartiéndose esta experiencia es muy interesante como estos escenarios donde convergen tantas variables pues están pensando también metodologías cada vez más complejas que puedan recoger pues la propia complejidad de la realidad para continuar vamos a tener la presentación de el doctor Omar Macera esta ponencia se enfoca en la energía en territorios rurales y Diana si gusta dejar de compartir su pantalla para que el doctor Macera pueda iniciar compartiendo la suya mientras leo su reseña de la trayectoria el doctor Omar Macera tiene el grado en energía y recursos naturales por la Universidad de California en Berkeley actualmente es investigador titular sede del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM Campus Morelia donde dirige el grupo de innovación ecotecnológica y bioenergía junto con el doctor Luca Ferrari coordina el programa nacional estratégico sobre transición energética del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el doctor Macera realiza investigaciones de tipo inter y transdisciplinario en las áreas de mitigación del cambio climático bioenergía y ecotecnología ha desarrollado metodologías de evaluación de sustentabilidad modelos sobre la dinámica espaciotemporal del uso de biocombustibles sólidos modelos y escenarios energéticos y de adopción de tecnología e innovaciones en el ámbito rural con reconocimiento internacional como la estufa ecológica Patsay ha coordinado grupos de investigaciones de investigadores perdón nacionales e internacionales y desde el año 1998 participa como experto internacional nacional de México ante el panel intergubernamental sobre cambio climático IPCC Omar Macera tiene un total de 320 publicaciones y 16 mil citas a sus trabajos ha graduado 32 estudiantes es miembro del sistema nacional de investigadores nivel 3 y de la academia mexicana de ciencias ha recibido varios reconocimientos nacionales e internacionales entre los que destacan el premio Nobel de la Paz 2007 como parte del IPCC el premio universidad nacional 2015 en el área innovación tecnológica el premio estatal de investigación tecnológica 2010 del estado de Michoacán y el premio nacional de investigación 2000 de la academia mexicana de ciencias a jóvenes científicos coordina actualmente el clúster de biocombustibles sólidos que conjunta a 15 instituciones de México y el extranjero es miembro fundador y fue primer presidente de la red mexicana de bioenergía y de la red temática de bioenergía en México doctor Omar Macera el micrófono la pantalla el público son todos suyos bienvenido si puede abrir su micrófono ahora sí sí le escuchamos ok perfecto bueno pues muchísimas gracias por por la invitación a participar en este seminario ok y bueno justamente me parece el tema de las de las pequeñas centrales hidroeléctricas en general como vamos a ver yo creo yo creo que el tema de los de los renovables locales de la necesidad de la energía de convertirse realmente en un en un instrumento de desarrollo local es algo que está ahora en la agenda no solo nacional sino internacional y yo diría que es realmente una de las de las únicas soluciones que existen para llegar a un mundo donde podamos convivir todos de una manera este más sustentable yo agradezco mucho la invitación en particular a la gente del INTA y bueno celebro estos seminarios y también me han parecido excelentes las ponencias anteriores que me dan pie un poquito para justamente complementar algunas cosas que me parecen importantes entonces bueno yo lo que voy a hablar es sobre todo del uso de la energía y después un poquito de las de las opciones y de cómo tratar de evitar que los que los proyectos energéticos tengan ese fracaso al final o se conviertan en fuentes de conflictos en vez de fuentes justamente de crecimiento de desarrollo en un sentido sustentable ¿no? Entonces bueno la primera cuestión es un poquito abstracta pero creo que sí es un punto de partida importante y es que ya no podemos hablar justamente parte del dilema que tenemos es que no podemos hablar de la sociedad de la tecnología como algo ajeno ni a la sociedad ni al ambiente sino en realidad estamos hablando de lo que serían sistemas sociotecno ecológicos y por eso esta perspectiva como decía el doctor Macielio de sistemas sociotécnicos pero yo diría sociotecno ambientales es importantísima y nos va y a partir de ella tenemos que entender como dice arriba que al final de cuentas las tecnologías son parte de construcciones sociales tanto como las sociedades son construcciones tecnológicas entonces para poder desarrollar las opciones tenemos que entender o tenemos que realmente ser capaces de lanzar procesos de co-construcción sociotécnica ¿no? de co-construcción de estas opciones entre la sociedad la tecnología y el ambiente y eso es una de las cosas que nos está costando mucho desde la parte conceptual ¿no? entonces digamos ¿cuál es la problemática ahora un poquito hablando desde la desde la energía ¿no? entonces las áreas rurales no solo en México sino en general han quedado hay una gran deuda global ustedes saben de los 17 ODS que se que se han desarrollado para ver diferentes aspectos de desarrollo sostenible el número 7 es el que habla de la energía asequible y no contaminante y es uno de los donde no solo no se ha avanzado sino cada vez estamos peor cada vez el mundo en términos de números absolutos está peor o no no hace progreso en esta cuestión ¿por qué? pues hay más de 3 mil millones de personas en el mundo que cocinan con fogones abiertos o con otras tecnologías que llevan una contaminación muy importante de los hogares 1.700 millones de personas no tienen acceso a electricidad más de 2 mil millones no tienen acceso a energía suficiente para las actividades productivas y bueno este es un mapa muy a nivel mundial difícil de ver pero bueno prácticamente si uno hiciera un zoom prácticamente todos los países se ve como las áreas rurales hay necesidades justamente de las poblaciones más marginadas que han quedado fuera del modelo de desarrollo globalizado centralizado que es dominante actualmente entonces es una deuda y bueno curiosamente una deuda que también es tremenda porque lo que muestran los análisis de la energía y por eso es importante entender que la energía no es un fin en sí misma el punto en el mundo no es generar energía per se sino es generar energía para satisfacer justamente toda una serie de necesidades y la energía al final cuando nosotros estemos logrando proyectos que mejoren el acceso a la energía vamos como dice aquí cerrar estas brechas estas lo que se conoce ahora ya como pobreza energética vamos a apoyar un sinnúmero de procesos que tienen que ver con la desigualdad con la equidad de género con la erradicación de la pobreza y con la mejora en el ambiente otra vez volvemos a la cuestión de los sociotecno ambiental entonces hay un nicho hay una posibilidad muy grande de la energía para convertirse en este motor en este catalizador de procesos más allá entonces cuando hablamos de lo que sí como decía cuando hablamos de la energía pues hay que entender entonces que la energía al final no es lo último lo último de donde tenemos que comenzar y así como decía doctor Basilio la parte de necesidades y de la parte social justamente es también entender entonces cuáles son esas necesidades que nos permite resolver la energía y entonces hay por lo menos a nivel internacional por lo menos tres grandes niveles un poquito ficticios pero digamos para entender la problemática uno es el nivel de las necesidades humanas básicas y a donde se han concentrado muchos de los programas de de dotación digamos de servicios energéticos sobre todo en la parte de electricidad y que tienen que ver con la iluminación servicios comunitarios básicos cocción calentamiento de agua etcétera ¿no? un segundo nivel que es de los usos productivos donde ya uno es importante que la energía sirva también para el desarrollo económico de esas de esas este desarrollo local de esas localidades y un tercer nivel que tiene que ver ya con otros servicios que también son súper importantes en la medida en que queremos pasar o queremos erradicar la pobreza energética y que tienen que ver ya con otros requerimientos como la parte más de refrigeración del calentamiento de la parte de calefacción o este la parte del aire acondicionado el acceso a internet mejoras en las cuestiones de transporte etcétera entonces este es un poquito una cuestión que tenemos que ver y cómo las fuentes de energía que estemos desarrollando a nivel local nos pueden permitir en qué lugar y en qué momento cómo nos pueden permitir apoyar este este proceso de una manera también obviamente este sustentable ¿no? y bueno el caso es que México en ese papel pues está como decimos a nivel global se repite también en muchos países México no no escapa de esto ¿no? y bueno de las 256 mil localidades México tiene 96 mil 500 según el mismo el este Coneval ¿no? de ya en el 2010 creo que haya cambiado mucho realmente 40% del total en marginación alta muy alta mientras más alejados están justamente de los centros urbanos y de las capitales etcétera pues más marginadas están las localidades ¿no? incluso en el 2015 se hizo otro análisis y vuelve a aparecer una gran proporción de los territorios rurales con un índice de marginación por ejemplo 924 municipios entre 75 y 100% de la población en condiciones marginadas entonces claramente el desarrollo ahora sí hablando de la parte de energía convencional centralizada y basada en fuentes fósiles recordemos que México el 90% 94% casi de la de la energía viene de combustibles fósiles no ha llegado no está apoyando el desarrollo justamente de estas comunidades rurales ¿no? entonces ¿qué podemos decir desde el patrón de uso? ¿no? ahora ya nos nos vamos un poquito de la energía de la necesidad hacia la fuente ¿no? entonces ¿cuáles son esos patrones de uso? vamos a explorarlo en dos o tres diapositivas ¿no? y vamos a ver que el patrón de uso de la energía en las áreas rurales refleja refleja mucho estas condiciones socioambientales en relación pues al acceso limitado que hay a fuentes de energía fósil en cuanto al acceso físico o también el acceso económico ¿no? por la dificultad de la gente de tener recursos monetarios suficientes hay una gran diversidad de situaciones porque México es un país con una diversidad socioambiental altísima en cuanto a clima vegetación pero también en la parte biocultural y ahorita vamos a ver que los usos domésticos todavía son los que dominan en la parte de la cantidad de energía que se utiliza en particular como la cocción de alimentos y también hay una creciente necesidad de electricidad que va sobre todo a los usos más básicos ¿no? pero también cada vez más y depende de las regiones ¿no? hay usos productivos importantes que tienen que ver con la parte agrícola como el bombeo de agua para riego o transporte mecanización de labores y también en pequeña industria que tienen que ver con necesidades de energía mecánica ¿no? para todos los procesos de trituración molienda muchísimo para calor de proceso de baja temperatura para secado de granos para hornos de panadería cerámica preparación de alimentos y también por supuesto electricidad por ejemplo para refrigeración en las zonas costeras de pescados de muchísimos otros usos todo eso es lo que tenemos que entender para contrastarlo después con las posibilidades de opciones para satisfacer esas necesidades desde el punto de vista de los recursos energéticos entonces aquí les pongo algunos mapitas nada más para entender un poco la problemática y de una manera un poquito más integral a nivel de necesidades básicas ¿sí? a nivel de necesidades básicas pues como mínimo ¿no? necesitamos como país garantizar el exceso de una electricidad a que las localidades tengan electricidad y la parte de la cocción le llamamos cocción sin humo ¿no? o sea no quiere decir cocción sin leña sino sin humo sin las características que hacen que los fogones abiertos en particular pues provoquen contaminación y otros problemas entonces estamos hablando de que 28 millones de usuarios según la última encuesta la Encebi del 2018 cocinan con fogones abiertos en el país ya sea como combustible principal o como complemento al gas LP y a otros ¿no? esto está aumentando incluso con el COVID esto está demostradísimo a medida que hay mayor crisis económica la gente tiene menor acceso al dinero y por lo tanto vuelve a las fuentes que tienen más accesibles como es el caso de la leña por lo menos 10 millones de personas no tienen acceso adecuado a la electricidad aquí por ejemplo en la parte arriba del diagrama vemos un mapita ¿no? con las 7.807 localidades que no tienen según el este análisis electricidad en ninguna vivienda ¿no? y aquí se ve la distribución en el país sería una una cuestión prioritaria pero no se queda sin eso sino incluso hay también mil localidades más que no tienen en las cuales aunque algunas casas tienen electricidad más de 30 viviendas en esa localidad no tienen y así podríamos hacer el análisis y nos vamos a dar cuenta que por lo menos 10 millones no tienen acceso adecuado y seguramente estamos hablando de mucho más ¿no? 30, 40 millones en los cuales la electricidad sigue siendo el acceso sigue siendo un problema ¿no? las fuentes de energía también locales son muy importantes ¿no? el trabajo humano el trabajo animal y bueno como decimos hay un acá hay un pendiente que se tiene que tomar en cuenta entonces primero entender justamente cuáles son las necesidades ¿no? este primera cuestión de acceso lo tenemos que complementar entonces entendiendo para dónde están esas necesidades ¿no? y entonces lo que podemos hacer es ahora hacer un análisis por uso final y ver cuál es el acceso de la gente en este caso a nivel doméstico desafortunadamente no existe en México un equivalente esto para actividades productivas que sería muy importante también para complementarlo pero bueno por lo menos a este nivel vemos ¿no? que por ejemplo en las áreas rurales ¿no? otra vez a partir del ENCEVI un 67% de la población cocina con la leña como su principal combustible prácticamente el 97% no tiene acceso a iluminación un 24% no tiene acceso a refrigeradores casi la mitad no tiene lavadoras y la parte bueno obviamente de aire acondicionado tal también está bastante poco satisfecha así como usos que tienen que ver con la calefacción que es de manera mínima ya que los mismos fogones se utilizan para eso y también el calentamiento de agua que es importantísimo es ahora otra necesidad importante cuando del COVID etcétera pues también se ve que está muy poco satisfecha entonces por acá por ejemplo ya podemos empezar a determinar como hablábamos ya no solo en la falta de una fuente sino cuáles son los usos que están requiriendo las la mayor la mayor importancia o la mayor prioridad según según las comunidades ¿no? esta es otra otra forma de verlo que es a través del patrón de uso aquí tenemos a nivel residencial de México no hay no había opción de dividirlo entre rural y urbano pero ya nos ilustra la importancia ¿no? de por ejemplo los usos térmicos ¿no? 73% de la energía en las casas y ahora vamos a ver en los rurales todavía mayor se va para usos térmicos y un 27% para usos eléctricos ¿no? entonces cuando hagamos nosotros nuestro desarrollo de opciones tenemos que verlo justamente como se ha mencionado antes de una manera integral y probablemente como una combinación de opciones que nos permitan satisfacer ¿no? tanto estas necesidades térmicas de cocción de alimentos calentamiento de agua como las que tienen que ver pueden ser a través de la electricidad como la iluminación la refrigeración y etcétera ¿no? entonces aquí es una primera vista una segunda vista del mismo asunto pero ahora viendo cuáles son las fuentes con las que se satisfacen no me voy a detener mucho en esto pero bueno aquí está hecho para el sector residencial entero sin embargo si lo dividiéramos entre rural y urbano veríamos por ejemplo aquí fíjense la leña es casi la mitad del uso de cocción de alimentos porque en realidad este es un atributo de las zonas rurales el calentamiento de agua también se utiliza muchísimo la leña y también viene para las para las comunidades rurales y así digamos podemos entonces ir viendo cada necesidad cuál es la fuente y entonces qué oportunidades tenemos para irlas resolviendo esto es como lo que le llaman el análisis de abajo hacia arriba ¿no? cuáles son necesidades y qué opciones tenemos para resolverlas de manera integral este es un análisis ahora sí un análisis muy detallado que hicimos nosotros para una comunidad rural aquí en Michoacán bastante representativa de lo que son las condiciones de todo lo que serían las comunidades del centro de México y bueno ahí vemos otra vez de dónde cuáles son el tipo de necesidades que tienen en estas comunidades este es un análisis que se hizo en el 86 y luego se repitió en el 2012 y vemos que los usos térmicos si se fijan el calor a menos de 100 grados es casi la mitad de toda la necesidad energética en las comunidades ¿verdad? como en particular a través de la cocción doméstica y el calentamiento de agua ¿sí? ya son casi más de 75 casi el 75% de toda la necesidad después vienen ya necesidades de electrificación que en este caso pues eran un 3 4% del uso de la demanda y bueno todo lo transcorte un 20% y la parte productiva otro 4 o 5% entonces bueno aquí lo puede uno traducir pues justamente ¿no? a diferentes tipos de calor diferentes de energía mecánica energía este de transporte y con eso pues tener una idea entonces de qué qué cantidad de energía vamos a requerir para cada uso con el fin de que las comunidades realmente puedan satisfacer de manera integral y de una manera más sustentable sus diferentes necesidades ¿no? Entonces es importante pues conocer primero para después poder proponer entonces ok venimos esta es la parte de la necesidad esa es la forma en que se resuelven a nivel de las comunidades rurales ¿cómo lo vamos a ir resolviendo? bueno yo creo que el punto de partida como se mencionó en las ponencias anteriores sobre todo el doctor Basilio no lo que no queremos ¿verdad? son fuentes el famoso plana yo creo que es volver a hacer planes de arriba hacia abajo basados en grandes proyectos de renovable que al final de cuentas son más de lo mismo porque terminan siendo una extensión de lo que podríamos llamar el capitalismo verde que es más energía pero para que las comunidades se conviertan o sea es como una extensión del extractivismo donde las que ganan son los que proveen los que brindan los servicios de esas instalaciones de las de las centrales de los diferentes proyectos y las comunidades se quedan viendo y realmente al final ni tienen acceso como es este caso de la ventosa ¿no? donde vemos las casitas exactamente igual con o sin un aerogenerador ¿verdad? aunque podría ser el caso de una hidroeléctrica podría ser un caso de un proyecto solar y con muchas disputas sociales porque justamente al final es una técnica digamos la energía es otra vez la misma lógica minera ¿no? entonces yo creo que es clarísimo que por ahí no va la cosa y por eso yo creo que estamos tratando de hablar para evitar esta cuestión también tan negativa que se ha dado sobre los renovables de los proyectos renovables locales ¿no? donde lo importante es que estos proyectos sean a escala más pequeña y mediana donde haya un componente importante de tecnología nacional por eso es tan importante esta cuestión también de investigación y desarrollo en esta área gestionada por las comunidades o los grupos sociales digamos como se comentó cooperativas donde se asegure que los beneficios se queden en el lugar para ellos es necesario estos procesos más de tipo participativo ahora se llama mucho con el famoso diálogo de saberes donde se busca el manejo multipropósito de recursos y una estrategia multitecnológica es difícil que una sola tecnología como vemos pueda aportar lo que todas las necesidades para las comunidades entonces necesitamos trabajar con una lógica diferente que además va adecuada a los diferentes contextos ¿verdad? sociales bueno ambientales bioculturales entonces las oportunidades están tanto en la generación de electricidad distribuida como es este caso de las de las pequeñas centrales hidroeléctricas el calor de proceso la cogeneración de calor de electricidad importantísima y hasta la producción de biocombultibles líquidos pero a pequeña escala en micro de filería tenemos la oportunidad en México de crear finalmente los famosos prosumidores de energía que justamente la posibilidad de que las comunidades no solo lleguen las compañías y ellos paguen digamos una les den una royalty un pago por el general de energía sino que realmente se construyan ellos también como una como cooperativas de energía y por supuesto esto implica un cambio de paradigma y una necesidad de capacitación muy grande en este tipo de cuestiones lo que es cierto es que hay poca experiencia de eso por el tipo en la parte de energía en México por el tipo de de estrategia de desarrollo que se ha seguido sin embargo a nivel internacional todo este trabajo del diseño participativo del trabajo con la gente de la co-construcción de alternativas lleva muchísimos años se ha trabajado en la parte por ejemplo de agricultura desde principios de los 90 y hay todo un bagaje lo decía el mismo Freire en en este sus estrategias de 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 trabajo lamentablemente en todo el periodo este neoliberal se dejó de lado pero que es un acervo que tenemos para no empezar de ninguna manera de cero ¿no? y de hecho bueno si uno revisa efectivamente hay varios ejemplos en diferentes lugares claro son estrategias han sido cuestiones puntuales pero yo creo que ahora con este interés que nos mencionaban de la CFE renovado en esta en esta parte ¿no? del desarrollo local de hacer de la energía un elemento central del desarrollo local pues fíjense que tenemos de todo ¿no? tenemos la posibilidad de entrarle por diferentes etapas de una manera de una manera integral que nos resuelvan necesidades como viene aquí ¿no? de la agricultura de la irrigación aquí puede ser perfectamente a través de hidroeléctricas ya vimos que los canales de riego tienen una importante potencial necesidades térmicas como todos los secados ¿no? de frutas de verduras la parte domiciliaria ¿verdad? la parte de biomasa que es también tan importante los biodigestores las estufas ecológicas gasificadores entonces hay un aporte hay una posibilidad un acervo bastante interesante lo que tenemos que hacer es convertir estas experiencias puntuales en enfoques más integrables y más de largo plazo ¿no? aquí no me voy a detener mucho simplemente son más o menos lo mismo pero ahora visto un poquito en cuanto por ejemplo electrificación doméstica y calentamiento de agua ¿no? acá por ejemplo en la parte derecha hay esquemas que se hicieron con la universidad autónoma de Chiapas de electrificación ahora sí combinando fuentes ¿no? en este caso era la eólica y la solar pero tratando de buscar un desarrollo más allá de la iluminación ¿no? la típica de las casitas y no realmente que pudiera dar más beneficios a nivel de la comunidad como les comentaba en cocción y secado de alimentos la parte de biogás la parte solar acá tienen las partes de las estufas ecológicas así que hay también ¿no? hay una oportunidad muy grande se ha aprendido tenemos muchos años en esto de trabajo que puede que puede ser la base para empezar a ver este tipo de desarrollo de otra manera lamentablemente un enfoque muy asistencialista pero puede ser de otra manera futuro ¿no? entonces la también están las oportunidades en agua y saneamiento ya voy voy a este voy concluyendo y bueno y también por supuesto como estamos en este foro con las minicentrales hidráulicas que tienen un potencial enorme yo siento para justamente complementarse con otras fuentes y permitir este desarrollo de las comunidades ¿no? entonces ahora para lograr ese impacto a largo plazo que se quiere justamente como se estaba mencionando tenemos que quitarnos el enfoque o dejar de lado este enfoque en donde es las tomas de decisiones se hace arriba se llega a las comunidades con opciones y sobre todo de una manera asistencialista se instalan las cosas si se dejan ahí entonces yo creo que los puntos claves aquí es empezar obviamente tener la prioridad en los grupos marginados y como mínimo resolver las necesidades básicas ¿no? en cuanto a los usos domésticos y productivos de la energía promover proyectos de generación e implementación participativa de la tecnología y por eso tienen que ser sensibles a los diferentes contextos debe buscar un uso integrado de los recursos y también de las capacidades locales debe facilitar el acceso a las ecotecnologías ¿no? como hablamos por ejemplo financiamientos adecuados a estas nuevas circunstancias toda la cuestión por ejemplo de la creación de no solamente obviamente fijarse qué pasa en la instalación sino cómo se van a operar cómo se van a conseguir las partes de repuesto cómo se van a generar las condiciones para que las mismas comunidades puedan ser las que operen y de manera exitosa este tipo de sistemas ¿no? y sobre todo centrados en lograr los impactos a largo plazo y ahí es donde entra todo la cuestión del monitoreo y el seguimiento de los proyectos en vez de centrarlos solamente en la instalación de la tecnología ¿no? y bueno un minuto sí ahorita ya voy a ir concluyendo la en este proceso pues ahí hay que una de las cosas que hemos visto nosotros por ejemplo con las estufas ecológicas es que es importantísimo seguir un proceso el que llamamos nosotros de innovación incluyente donde pase uno desde la identificación del problema involucrar a los usuarios en el desarrollo de las soluciones ¿verdad? capacitar y dar el seguimiento para que se puedan llevar a cabo para que la gente para que se apropien ¿verdad? de estas soluciones y luego buscar cómo forma uno estas capacidades locales para justamente la gestión y la operación de los sistemas de las tecnologías a más largo plazo y bueno entonces con esto en conclusión digamos yo creo que claramente facilitar el acceso universal a los servicios ¿no? energéticos vía las fuentes renovables locales nos permitiría avanzar en muchos ODS ¿no? y saldar una deuda histórica que tenemos con los pobladores rurales y hacer realidad el lema de la 4T que es primero los pobres ¿no? para esto hay que tener en cuenta que la electricidad es una parte ¿no? no resuelve todas las necesidades energéticas pero sí las complementa y que lo ideal sería poder tener este enfoque de tecnología múltiple multifuentes para poder entonces llegar con portafolios que se puedan ir adaptando a las diferentes regiones ¿no? justamente entonces por eso es lo que decimos es importante en el caso de las pequeñas hidroeléctricas ¿verdad? determinar necesidades actividades productivas y características de las necesidades de la población que se podrían solucionar con esta tecnología y que pues los proyectos entonces los deberíamos orientar con este paradigma más general ecotecnológico de tal manera que realmente la orientación sea no la energía per se sino como a través de ese proyecto logramos mejorar pues las condiciones ¿no? de vivienda alimentación agua gestión de residuos de manera sustentable y también bajo un marco de innovación incluyente bueno pues con eso yo concluyo muchas gracias aquí les dejo los datos por si este alguien quiere revisar las publicaciones y las diferentes cuestiones que hacemos en estas áreas de ecotecnología rural muchas gracias muchas gracias doctor macera muchas gracias a los alrededor de 250 300 participantes que tenemos tanto en la plataforma zoom como en facebook live les recordamos pues que sigan compartiéndonos sus preguntas me parece que una reflexión muy interesante que está motivando y que va de encuentro aparte de las inquietudes que se han reflejado en el chat es bueno la energía no es un fin en sí misma ¿no? y cómo podemos diversificar nuestras fuentes y ser más conscientes también de los usos ¿no? para crear nuestras opciones tecnológicas de atención de necesidades energéticas vamos a continuar con la presentación de la bióloga Lidia Vásquez ella nos va a comentar sobre la experiencia de la Comisión Federal de Electricidad en Sustentabilidad de Proyectos Hidroeléctricos y mientras nos va compartiendo su pantalla les cuento que es egresada de la Facultad de Biología de la Universidad Veracruz en 1984 cursó las especialidades de consultoría ambiental en la Fundación Universitaria Iberoamericana e Hidrología Ambiental en la Universidad Veracruzana donde también colaboró como técnica de investigación en el Laboratorio de Microbiología y Ecología de 1986 a 1992 laboró en los departamentos de prevención y control de la contaminación del agua y evaluación de impacto ambiental de la Dirección General de Asuntos Ecológicos del Gobierno del Estado de Veracruz en donde sus principales actividades fueron revisar la Ley Estatal para la Prevención de la Contaminación en el Estado de Veracruz visitar para realizar inspecciones ambientales a empresas de jurisdicción estatal como Jugueras Beneficios de Café Alcoleras e Ingenios Azucareros colaborar en los diagnósticos ambientales de las lagunas costeras La Mancha El Llano Tampamachoco del Río Casones y Estero Casitas así como elaborar las guías para manifestaciones de impacto ambiental de competencia estatal de 1993 a la fecha ha laborado en el Centro de Anteproyectos del Golfo de la Coordinación de Proyectos Hidroeléctricos de la Comisión Federal de Electricidad donde las principales actividades desempeñadas han sido elaborar diagnósticos socioambientales y evaluación de sitios para proyectos hidroeléctricos en las cuencas hidrológicas Nautla, Tecolutla, La Antigua, Tampaón, Guayalejo, Moctezuma y Amahac evaluar de manera preliminar los impactos ambientales de proyectos hidroeléctricos en la etapa de prefactibilidad, elaborar términos de referencia y supervisión de estudios ambientales de proyectos hidroeléctricos realizados por diferentes universidades y centros de investigación, ha participado también en la gestión ambiental de proyectos hidroeléctricos y en la consulta actores clave sobre aspectos ambientales de relevancia para este tipo de proyectos, ha integrado manifestaciones de impacto ambiental de proyectos del sector eléctrico y también ha participado en la planeación e implementación del sistema de gestión ambiental de la coordinación de proyectos hidroeléctricos elaborando procedimientos e instrucciones de trabajo así como realizando auditorías internas. Muchas gracias bióloga Lidia, bienvenida, el micrófono en la pantalla son todos suyos. Buenos días a todos, agradezco la invitación a participar en este importante evento y bueno, a continuación voy a presentarles algunas de las experiencias en las cuales he participado como parte del equipo del Centro de Anteproyectos del Golfo de la Comisión Federal de Electricidad. Parece que no avanza la presentación. Si puede dejar de compartir y volver a compartir. Ok. A ver, probemos, avanza una. No avanza. Gracias, Marco. ¿Nos pueden apoyar con alguna orientación de cómo resolverlo? Adelante. Esa prueba fue adecuada en tratar de dejar de compartir y volver a compartir. no avanza. No, sino ahorita ubicamos tu presentación y la vamos pensando nosotros. no avanza. Bueno, mientras resolvemos esta breve falla técnica íbamos bastante bien, pero bueno, es par de tener un evento de esta escala en vivo. pues bueno, recordarles que pueden hacer sus preguntas en cualquier momento durante la presentación. Listo, ¿verdad? Ya lo resolvimos. Sí, este, bueno, una disculpa por la falla técnica. Si puede regresar al principio de su presentación. Sí, aquí está la primera. Voy a pasar a la siguiente. Gracias. Y bueno, comentarles que hasta antes del 2014 le correspondía a la Comisión Federal de Electricidad la planeación de la nueva infraestructura del sector eléctrico a partir del 2014. Bueno, pues ya es una tarea que desarrolla actualmente la Secretaría de Energía y bueno, este, actualmente nos regimos por el PRODECEN, el cual, pues, tiene sus bases también en el Plan Nacional Actual de Desarrollo. El proceso que se siguió durante varios años en la coordinación de proyectos hidroeléctricos en lo que corresponde a la planeación de proyectos hidroeléctricos, pues, es un proceso relativamente largo dependiendo de la complejidad del sitio o del proyecto o de la región donde se trate y para ello se divide en diferentes etapas. En lo que corresponde a la planeación de los proyectos hidroeléctricos, pues, prácticamente se compone de cuatro etapas de planeación. La identificación, la gran visión, la prefactibilidad y la factibilidad, en la cual se llevan a cabo estudios de todos los ámbitos técnicos, civiles, hidrológicos, geológicos, geotécnicos, ambientales y sociales. Bueno, antes del 88, todos los proyectos de infraestructura nueva en el país se construyeron sin considerar los aspectos y efectos ambientales que estos provocan en el medio ambiente. A partir de 1988, con la publicación de la Ley del Equidio Ecológico y su reglamento en materia de impacto ambiental, pues, se inició la evaluación del impacto ambiental. El primer manifiesto de impacto ambiental fue de la hidroeléctrica Simapan y Aguamilpa. Y bueno, a este, por interés y exigencias del Banco Mundial, pues, también la CFE creó en ese entonces las gerencias de protección ambiental y desarrollo social. En esta década también en los distintos centros del país, la coordinación de proyectos hidroeléctricos para planear el desarrollo hidroeléctrico del país dividió a la República Mexicana en tres zonas, el Pacífico Norte, el Pacífico Sur y el Golfo. Por lo cual, como les comentaba anteriormente, en esta ocasión les voy a platicar las experiencias del Golfo. En este, en este centro de trabajo de la CFE nos corresponde el estudio de todas las cuencas de la vertiente que, de la vertiente del Golfo de México. Bueno, sería importante que también, no omito decir que tanto en los centros de trabajo del Pacífico Norte como del Pacífico Sur también cuentan con un gran cúmulo de experiencias que ojalá se tenga en otra oportunidad poder escuchar también sus experiencias que seguramente también son muy enriquecedoras. También, bueno, en esta época, en esta década, pues, en el Golfo estudiamos a nivel Gran Visión las cuencas de los ríos Tonto, Nautla, Tecolutla, Guayaluejo, Montezuma, entre otros, en las cuales, además de los estudios de ingeniería civil, geológicos y geotécnicos, también se llevaba a cabo un diagnóstico ambiental de esas cuencas y la evaluación de los sitios y esquemas de proyecto propuestos por los ingenieros. En esa época, también, casi a finales de la década de los noventas, en los estudios de prefactibilidad y factibilidad se llevaban a cabo la evaluación preliminar de los posibles impactos de estos proyectos. Entre ellos están los proyectos Súchiles en la cuenca del río Blanco en Veracruz y el proyecto Atexcaco en la parte alta de la cuenca del río Tecolutla. El primero, Súchiles, posteriormente lo retoma la iniciativa privada. Actualmente se llama Proyecto El Narajal, el cual se está intentando construir desde el año 2010 sin lograr avanzar hasta la fecha. El proyecto Atexcaco, bueno, inició su construcción por ahí del 2006 y inició su cooperación en el 2009. Actualmente opera para proporcionar energía eléctrica a las empresas de la compañía Minera Utlán. Este es un ejemplo de la evaluación que se hacía de los proyectos hidroeléctricos a nivel de cuenca con el enfoque de cuenca en el cual pues en a los distintos se otorgaban y se identificaban los elementos y factores ambientales del entorno del proyecto se le otorgaban valores se hacía ponderación una ponderación para poder finalmente jerarquizar los proyectos y decir cuál era el mejor desde el punto de vista ambiental y social y comparando con la generación que se podía obtener del proyecto propuesto. También se utilizaron otras metodologías como la de Roberto Goodland del Banco Mundial para evaluar los posibles proyectos contrastándolo con los desplazamientos de las poblaciones afectadas y la superficie requerida por el proyecto. Continuando con nuestra línea de tiempo bueno pues este después en a principios de la década del presente siglo 2010 2000 2010 se inició y con el surgimiento del y publicación del reporte de la Comisión Mundial de Represas bueno la evaluación de los proyectos en las etapas de factibilidad y perfectibilidad se inició su comparación o la verificación del cumplimiento de las directrices de la Comisión Mundial de Represas publicadas en su reporte. Más adelante bueno estas mismas directrices y prioridades estratégicas fueron retomadas por la Asociación Internacional de Hidroelectricidad para crear su guía de sostenibilidad y posteriormente para elaborar una herramienta de aplicación internacional para la evaluación de proyectos hidroeléctricos a la cual denominó el protocolo. Este protocolo bueno la IHA lo puso a consideración y evaluación alrededor del mundo y nosotros bueno CFE organizó un taller en la aquí en Cuernavaca precisamente en el centro de anteproyectos Pacífico Sur para evaluar la aplicación de esta herramienta en los proyectos hidroeléctricos del país. En este evento participaron bueno investigadores del INECOL del IMTA del CIESAS personal de la Semarnat y de las organizaciones gubernamentales WWF y TNC. Más adelante bueno ya por el 2010 la IHA publica la versión final del protocolo y bueno mientras tanto en ese tiempo nosotros siempre hemos para las evaluaciones de impacto ambiental de nuestros proyectos y considerando que pues CFE no cuenta con todas las líneas de investigación necesarias para el desarrollo de un proyecto o la evaluación de estudios que se requiere un proyecto de esta naturaleza pues siempre se trabajó en convenio con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua el INECOL el CIESAS para desarrollar los estudios ambientales y sociales del sistema de energía renovable en el río Moctezuma y también se trabaja se trabajó con universidades como la Universidad de Querétaro la Universidad de Hidalgo y en el caso del proyecto Chicoacet 2 con la Universidad Autónoma de Chiapas y con el Ecosur aquí como vemos este es un ejemplo donde para también para poder considerar los proyectos Moctezuma y Chicoacet 2 en los mecanismos de desarrollo limpio pues se elaboraron los informes de cumplimiento de las siete prioridades estratégicas y las 26 directrices de la Comisión Mundial de Represas y bueno en esta última década como les decía también bueno ya les platicó la maestra Diana sobre la la colaboración que se estableció para evaluar el potencial hidroeléctrico de la cuenca del río Coatzacoalcos bueno más tarde también de manera conjunta con TNC se llevó a cabo un entrenamiento un taller de entrenamiento para la aplicación del protocolo el cual se desarrolló en el Museo del MUTEC de CFE con la participación también de IHA de personal de la IHA de TNC de WWF y bueno en esa ocasión también nos visitaron el presidente de la IHA y este y algunos otros directamente participantes en la elaboración del protocolo a quienes se les presentó la forma de evaluación de nuestros proyectos por otra parte también sabemos y reconocemos que un tema importante de sustentabilidad es la gestión integrada de cuencas en este caso se tuvo conocimiento del proyecto o del programa más bien de cultivando agua buena el cual es aplicado ha sido implementado y aplicado en la cuenca del río Paraná como área de captación de la central hidroeléctrica de Itaipú en Brasil este nos pareció un un ejemplo muy bueno y muy importante el cual actualmente la la subdirección de negocios de redes pues está tratando de implementar la gestión integrada del sistema hidroeléctrico de la cuenca del río Grijalva en el 2015 la CFE pues pasa a ser miembro se integra como miembro de la IHA y se lleva a cabo la evaluación no oficial del proyecto hidroeléctrico Chicoacén utilizando el protocolo de sustentabilidad en la lo correspondiente a la etapa de preparación del proyecto bueno estos son algunos de los ejemplos de los que les comentaba el una de las más difíciles desde mi punto de vista muy particular es obtener la aceptación pública de un proyecto para el caso de el proyecto de energía renovable Boctezuma bueno en primer término se identificaron todas las posibles partes interesadas se llevaron a cabo reuniones de información y consulta con entidades de gobierno y con las comunidades locales y ejidales del área de influencia del proyecto destaca en esta ocasión como el proyecto dentro de su área de influencia tocaba la reserva de la biosfera Sierra Gorda en varias ocasiones nos sentamos a platicar con la dirección de la reserva de la Sierra Gorda y recibimos sus inquietudes sus comentarios y sus propuestas las cuales fueron integradas para la evaluación de todas las opciones propuestas para el aprovechamiento integral de esta cuenca la cual como pueden ver se llevó del 2003 al 2008 para obtener la versión el final acordada con la reserva integrando sus propuestas también con el consejo estatal de ecología del gobierno del estado de Hidalgo y bueno finalmente de 20 proyectos o 20 sitios potenciales que se tenían en este tramo del río Moctezuma finalmente se tienen para su aprovechamiento del sistema dos proyectos el proyecto Giliapan y el proyecto Tecalco bueno para este conservar los ríos y medios de sustento la evaluación del caudal ecológico en esta participó directamente con nosotros el Instituto el IMTA y bueno algo muy importante es lograr los beneficios a la población a las comunidades afectadas o de influencia de la zona de influencia del proyecto para ello se elaboró una cartera de proyectos productivos y que dichos proyectos se tenía pensado y se elaboró un programa para su implementación y de esta manera compartir beneficios más perdurables en el tiempo y con el apoyo del y poder apoyar así el desarrollo de la región como les comentaba en el 2009 aquí vemos las listas de participación en el taller de evaluación del protocolo y bueno CFE más tarde como ya como miembro de la con miras a ser miembro de la IHA pues la la etapa de entrenamiento previa para ser miembro bueno como ya les comentó la maestra Diana aquí inicialmente para la evaluación del protocolo para perdón para la evaluación del potencial hidroeléctrico de la cuenca del río Coatzacoalcos inicialmente se tenía pensado llevar a cabo una evaluación ambiental estratégica recomendada en el protocolo en su herramienta denominada primeros pasos y en este caso bueno se tenía el objetivo de identificar todos los riesgos de los del potencial hidroeléctrico identificado en la zona todos los riesgos ambientales sociales técnicos etcétera y bueno seleccionar aquellos que pudiesen llevarse a la siguiente etapa de factibilidad y pre-factibilidad las actividades inicialmente pues se planearon así para cumplir con el con el protocolo de la IHA como primeros pasos y al concluir el estudio pues llevar a cabo la evaluación de la sustentabilidad del potencial hidroeléctrico de la cuenca posteriormente bueno se se cambiaron ambas instituciones tanto CFE como TNC sustituyeron al equipo que inició este este proyecto y bueno por eso es que se cambió y los resultados actuales finales fueron los que presentó Diana ya en el 2015 y como miembro de la IHA llevamos a cabo la evaluación no oficial del proyecto hidroeléctrico Chicoacén 2 en la cual vemos que de los 23 temas de sustentabilidad propuestos para atender por esta herramienta del protocolo los temas de de gobernanza y de situación financiera son los que presentan mayores oportunidades de mejora es decir esto es bueno pues prácticamente ni siquiera alcanzan a cumplir con las buenas prácticas para el desarrollo de un proyecto de este tipo bueno como resultados tenemos que actualmente el proyecto Giliapa que forma parte del sistema de energía renovable Moctezuma su construcción empezó en el 2009 actualmente se encuentra suspendido cuenta con la autorización de impacto ambiental y con la concesión de agua sin embargo la concesión de agua fue impugnada por la empresa Protama la cual propone también o requiere el agua para su proyecto Santa Clara y este y bueno ya está impugnada y ni CFE ha podido continuar con ese proyecto y la empresa Protama pues por consiguiente no ha podido iniciar la construcción de su proyecto ya que ambos compiten por el uso del agua en esta zona el sistema el sistema hidroeléctrico pescados bueno este se encuentra en la cuenca alta del río la antigua los estudios de factibilidad también fueron suspendidos debido al surgimiento de múltiples conflictos por la presencia de la empresa Odebrecht en la región la cual intentó también desarrollar un proyecto en esta cuenca por esta razón bueno se suspendió el proyecto a raíz del rechazo de toda la población de los de las empresas turísticas y de toda la región de oposición a todos los proyectos hidroeléctricos propuestos para esta zona bueno el proyecto tenosique tres minutos sí el proyecto tenosique se encuentra en el usumo cinta también se encuentra suspendido y bueno es de todos conocidos que también el prea chichico hacen dos por conflictos sociales se encuentra suspendido la situación no es diferente con los proyectos hidroeléctricos propuestos por la iniciativa privada los cuales la mayoría de acuerdo a los permisos otorgados por la comisión reguladora de energía muchos de ellos ya deberían de haber empezado operaciones en el 2019 sin embargo pocos prácticamente uno o dos han iniciado su construcción y han sido suspendidas algunos de ellos ni siquiera cuentan con la autorización de impacto ambiental sin embargo pues tienen sus permisos para generación de energía otorgados por la comisión reguladora de energía el rechazo social es general hacia los proyectos hidroeléctricos en la sierra norte de puebla pues son reconocidos el rechazo a todos los proyectos propuestos por la iniciativa privada y bueno también los proyectos propuestos por la CFE experimentan rechazo a manera de conclusión pues podemos decir que hemos trabajado para lograr la sustentabilidad de los proyectos hidroeléctricos pero nos falta mucho por hacer mucho trabajo sin embargo bueno esto puede debe continuar ya que como se ha visto el desarrollo de los pequeños los pequeños proyectos pueden apoyar en el desarrollo de las comunidades más pobres y que carecen de electricidad esto bueno puede ser una propuesta es que puede ser visualizado como un problema complejo que debe atenderse a través de la conformación de equipos para un trabajo interdisciplinar con la participación de especialistas en las distintas ramas de la ingeniería de las ciencias ambientales y de las ciencias sociales la atención de los distintos temas y criterios de sustentabilidad deben atenderse desde la primera idea de realización de un proyecto así como durante todo su ciclo de vida es decir en todas las etapas de desarrollo construcción operación y abandono y principalmente romper paradigmas es decir la sustentabilidad de un proyecto hidroeléctrico va más allá de obtener las autorizaciones de impacto ambiental y de impacto social sino que se debe de considerar y adquirir conciencia del cuidado de que es necesario el cuidado del ambiente y la responsabilidad social y el cumplimiento de los compromisos de los compromisos que se establecen con las comunidades del área de influencia y que los beneficios que generan los proyectos realmente sean para las comunidades de la zona de influencia quienes la experiencia nos ha dicho han sido afectados y no han sido beneficiados equitativamente si no hay sustentabilidad no hay responsabilidad social y si no hay responsabilidad social no hay sustentabilidad muchas gracias abajo aquí en esta diapositiva se encuentra mi correo electrónico por si más adelante si no da tiempo responder a todas a sus preguntas de los participantes pues pueden hacerlo a través de mi correo con gusto les responderé gracias muchas gracias bióloga Lidia muchas gracias a nuestro auditorio que sigue compartiéndonos preguntas desde ya me disculpo porque no va a dar tiempo de leer todas las preguntas pero les puedo contar que estamos planeando una publicación de manera que vamos a compartir todas las preguntas a cada uno de los ponentes a quienes está dirigida y esperamos poder integrar esto pues a los documentos de análisis que formen parte de la publicación vamos a cerrar esta tercera mesa de nuestro seminario desde casa con la presentación de la doctora María Antonieta Gómez Alandra quien nos hablará de los aspectos ambientales de las hidroeléctricas un poco dando continuidad a los aspectos ambientales que ahora nos mencionó también la bióloga Lidia entonces la doctora ya nos compartió su pantalla así que leeré rápidamente su reseña de la trayectoria profesional la doctora María Antonieta Gómez Alandra es bióloga por la UNAM maestra en recursos ambientales en el Reino Unido y doctora en recursos bióticos por la Universidad Autónoma de Querétaro es integrante del programa LID de estudios avanzados en ambiente y desarrollo del Colegio de México la doctora Gómez Alandra tiene más de 35 años de experiencia en la evaluación de impacto y riesgo ambiental de múltiples proyectos privados e hidráulicos en la Comisión Federal de Electricidad y en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua ha participado en evaluaciones de calidad del agua de contaminación difusa y de caudales ambientales es profesora del posgrado de la UNAM y del INTA así como profesora invitada de universidades nacionales e internacionales ha impartido cursos especializados y producido más de 35 informes técnicos 45 artículos en congresos y 10 artículos en revistas arbitradas ha sido miembro de comités para el desarrollo de normas análisis y dictaminación ambiental de proyectos en México así como del comité de medio ambiente y sustentabilidad del colegio de ingenieros civiles en México de la asociación internacional de impacto ambiental y del comité consultivo hydropower de Europa de 2006 a 2018 la doctora la doctora gómez valandra es integrante del consejo técnico asesor de la academia mexicana de impacto ambiental y miembro fundador del consejo mexicano de evaluación de impactos muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias por cerrar esta sesión por su paciencia por los retrasos que en mi moderación fui generando pero bueno estamos muy atentos muchas gracias la pantalla es suya qué tal buenas tardes bueno yo quiero aquí compartir con ustedes los aspectos relacionados con la evaluación con la planeación y la evaluación de proyectos hidroeléctricos en general y lo que podríamos esperar de la planeación y evaluación de pequeñas centrales y minicentrales entonces tenemos dos perspectivas para la planeación y evaluación y en esas perspectivas pues nosotros tenemos algunos aspectos que son importantes de considerar a nivel de la disponibilidad de agua y el estado de conservación de los recursos naturales pues nosotros vemos que ambos lo toman en cuenta la conectividad y la fragmentación como nos explicó Diana pues un conjunto de proyectos en una cuenca nos puede dar una mejor visión de este concepto y los beneficios pues sí están digamos considerados y pueden ser explicados pero ya vimos en los mapas del doctor Macera pues donde serían mucho más importante el desarrollo de esas centrales para que se combinara la geografía de este asunto por otro lado muchas pequeñas centrales pues han estado también enfocándose a la venta de la energía a la CFE y entonces no son tan pequeñas pero sí sí tienen un potencial de incorporarse a la generación de energía a nivel nacional la cuestión de pasar de un nivel de cuencas a un sitio específico es que se tiene una mayor visión de ecosistemas regiones y cuencas a diferencia de los estudios de impacto ambiental que se hacen para sitios donde se pues se separan los componentes físico-químicos los biológicos y también pues los de uso de suelo y otros temas entonces pues ya contamos con antecedentes de la disponibilidad y de la combinación de disponibilidad e importancia ecológica ya publicada para todas las cuencas que administra la Conagua en esta norma de referencia de caudal ecológico y que nos habla de objetivos ambientales que se tienen en el país donde la importancia ecológica es muy alta por la presencia de humedales áreas naturales protegidas sitios prioritarios para la contaminación o la presión de uso es muy alta porque más del 80% de la disponibilidad está asignada entonces pues contamos también ya con información que es importante compartimos como dijo el doctor Basilio pues muchos problemas a nivel mundial y sabemos que pues hay disturbio de cuencas por el uso de suelo por la contaminación por el mismo desarrollo de los recursos hídricos y por la introducción de especies exóticas invasoras por ejemplo entonces tenemos referencias también a nivel de país por trabajos que se han hecho no solo a nivel de las cuencas que administra la Conagua sino de cuencas hidrográficas y ahí pues si tenemos más de mil cuencas hidrográficas y en algunas de ellas se ha podido identificar impactos a la red a la red fluvial impactos también a la zona riparia y a la cuenca hidrográfica en particular con indicadores que son interesantes de revisar entonces cuando nosotros nos ponemos a analizar los alcances que tuviera esa planeación y esa gestión como mencionó Lidia muy rápido pues se ha recomendado la evaluación ambiental estratégica por cuencas o sector que en este caso sería pues el desarrollo del potencial para pequeñas y minicentrales y esa evaluación nos ofrece una visión a largo plazo de los riesgos perdón aquí me faltó una esa y oportunidades que pueden presentarse en un sistema hidrológico la planeación se realiza por objetivos identificando factores críticos de decisión se toman en cuenta los servicios ambientales y se toman en cuenta también como lo mencionó Diana impactos acumulativos y sinérgicos y los compromisos al hacerlo participativo este trabajo pues son de la sociedad en conjunto a diferencia de un proyecto donde la mía y la evaluación de impacto es una visión de corto plazo y basado en la mitigación para una micropuenca tramo o ciertos límites que muchas veces no incluyen aguas arriba y aguas abajo la planeación es más por resultados y presupuestos los impactos que se atienden son más los directos y solo en la etapa de construcción y el compromiso como también lo han mencionado en este evento pues se queda las instituciones y promoventes que pues no tienen todos los instrumentos instrumentos legales instrumentos jurídicos y los y también los recursos económicos y técnicos para cumplir pues las expectativas que se pueden esperar ¿no? algo que es importante en ambos es que hay seguimiento que debe haber seguimiento y que debe ser un enfoque sistémico y adaptativo para ir ajustando algunas decisiones que se tomen en ambos casos este atlas nos lo presentó el doctor Basilio y pues lo que se busca es que los proyectos no se vayan a convertir en conflictos porque pues ya se tienen aquí registrados conflictos en la sierra de Puebla y en la sierra de Veracruz que pues a la larga al llevarlos a comisiones internacionales pues casi siempre vienen ganando si regresamos a las bases de la evaluación de impacto ambiental pues nosotros vemos que va a haber muchos proyectos de los que nos ocupa este seminario que puedan no requerir una evaluación de impacto ambiental porque el mismo reglamento habla del volumen de almacenamiento o el área de inundación pero deben ir hacia otra gestión que debe estar incluida en un plan o en un programa o que incluso determine si son exentos o no porque deban presentar información la participación pública cuando se hace el alcance de la mía debe ser muy importante para integrarla a los términos de referencia no ocurre así lamentablemente porque tenemos unas guías que son de referencia que no deberían ser obligatorias pero que se han convertido en eso y entonces los desarrolladores pues la siguen al pie de la letra para poder hacer la evaluación la mitigación e integrar la mía y presentarla para la revisión y la toma de decisiones la participación pública en este sentido pues se solicita legalmente o digamos de forma de la regulación en el momento en que se tiene la mía y no en el momento en el que se inicia para poder integrar las preocupaciones locales entonces después se pide la opinión de expertos y se aprueba o no se aprueba el proyecto en la revisión o establecer el cumplimiento de las medidas de mitigación y el monitoreo que aplica principalmente en la construcción ya para la operación pues realmente aplicarán otros instrumentos de gestión ambiental de certificación y la auditoría y evaluación permitirá mejorar pero como ven aquí pues se ve que hace falta algunas modificaciones y modernizaciones y mejoras a todo este procedimiento y a los instrumentos que lo soportan cuando nosotros revisamos toda la consulta en los resolutivos que se hacen para poder emitir la aceptación o rechazo de los proyectos pues nosotros vemos que se consultan instituciones que tienen que ver que son actores importantes en el proceso y otras que pueden dar opiniones técnicas pero que realmente no están muy vinculadas entre sí aunque tienen que hacer es que tienen que ver con el agua y con la protección o la conservación no están completamente vinculadas y entonces a través de un sistema escalonado de la evaluación ambiental estratégica que está considerada de manera muy somera en nuestra legislación pues se pueden analizar que esas esas ligas o esos enlaces entre las instituciones se puedan lograr porque como hemos visto y nos explicó Lidia y Diana pues se ve una visión estratégica de la cuenca se ve una visión estratégica de las zonas de beneficios se analizan los riesgos las oportunidades las amenazas y entonces se pueden empezar a tomar algunas decisiones sobre qué es lo que se busca para la sociedad con una definición clara de objetivos y metas para poder hacer efectivos esos digamos esa visión este bajarlo a un plan a un plan que es importante que empiece a considerar las modalidades con las que se va a atender ya sean proyectos este de infraestructura otro tipo de acciones y después en esta parte pues involucrar a los interesados porque realmente esto facilitaría y allanaría y de hecho uno esperaría que ya con la gente que ha participado en los ordenamientos ecológicos pues se supiera un poco más de que algunos proyectos tendrían que ser compatibles o se requieren sin embargo en la evaluación ambiental estratégica ya por por sector o por región pues se puede establecer ya un programa con una serie de proyectos en los que ya es la implementación de las acciones entonces para eso pues es muy importante que se revisen los mecanismos y los instrumentos porque debe haber esto digamos este enfoque de concurrencia de planeación del desarrollo con la visión de sustentabilidad mayor participación pública que todo el crecimiento pues no esté basado en la explotación de recursos naturales que haya sinergias que haya alianzas y que las leyes se correspondan de alguna forma entonces no es un análisis así como digamos la evaluación ambiental estratégica no es un análisis como a nivel de proyecto o a nivel que pudiera que pudiera basarse solamente en algo temporal es algo de largo plazo que considera las condiciones del ambiente para planear el desarrollo y entonces bajar ese desarrollo a través de planes programas y proyectos y considerar considerando todos los componentes de la sustentabilidad esto pues aplica también a las a la iniciativa privada y pues a la distribución de competencias entre las instituciones ¿no? porque son las que determinan el rumbo que tomará la el desarrollo integral sustentable y competitivo del país que es lo que se busca con las con los artículos quinto y veinticinco y veinticinco cuarto y veinticinco de la constitución también como presentó Lidia pues hay experiencias a nivel ya de proyecto pues de rechazos o de proyectos que se han ingresado incluso dos veces y que aún pues no se inician porque los conflictos socioambientales más que ambientales podemos hablar que socioambientales porque algunas cuestiones ambientales están realmente resueltas aparentemente por lo que dicen los los resolutivos y establecen un sistema ambiental regional que sería como la unidad geográfica de funcionamiento que va a alterar el proyecto un área de impacto un área de influencia donde tuviera influencia aguas arriba o aguas abajo y un área de impacto directo pues donde se cambia el uso del suelo entonces pues ya hay forma de compensar esto a través de pago por servicios ambientales o a través de de reforestaciones importantes o lo que decida la CONAFOR pero hay que considerar dentro de los impactos significativos no solo componentes sino procesos naturales que tienen que ver precisamente con el funcionamiento de ese sistema como son las migraciones el régimen hidrológico la calidad del agua los patrones de calidad de lago estacionales etcétera entonces de alguna forma en los estudios ambientales o los aspectos ambientales de los proyectos no se realiza ese scoping o esa selección con participación que hablamos al principio y si seguimos las guías pues vamos a ver que nos piden una serie de de parámetros o de variables que en algún momento pareciera pues solo un diagnóstico un tanto aislado entonces de alguna forma todos estos estos datos que nos piden las mías deben estar soportados por estudios y nosotros hemos participado en algunos de estos estudios como señaló Lidia porque en la CFE pues estuvimos de manera interna y de manera externa y hemos también trabajado en la integración de estos trabajos en las manifestaciones de impacto ambiental y en la evaluación de los impactos para poder llegar a la presentación a las autoridades todo esto pues bajo indicadores de impacto y de mitigación que se deberán a los que se deberá dar seguimiento después pues hay que hay que después de la revisión de eso y de la revisión de de las manifestaciones de impacto ambiental que que hemos visto más de los proyectos más recientes y también de los anteriores pues vemos que hay algunos estudios detallados que incluso en Europa los están pidiendo ya como parte de la toma de decisiones y entonces el desarrollador tiene obligación de pues también en la norma se señala que se debe reconocer el régimen hidrológico y los componentes del régimen sobre todo el caudal base porque es muy importante en los ríos perenes donde se pretenden construir este tipo de proyectos y que también pues para los los aprovechamientos hacia aguas abajo y las inundaciones en las márgenes que son elementos de conflicto pues deben estarse considerando así como pues la conservación de especies que es uno de los compromisos internacionales que tiene México y el reconocimiento de los servicios ambientales para las comunidades locales y en general entonces ¿qué pasa? pues los principales impactos identificados algunos ya están normados aunque puedan llegar a ser significativos por la generación de residuos entonces si hay que darle seguimiento a pesar de que estén normados pero otros están poco estudiados o no se encuentra una norma digamos que integre el funcionamiento y el alcance que se necesita para la conservación entonces podemos ver la norma 059 de las especies amenazadas y entonces pues seguimos teniendo limitaciones de la propia normatividad para el enfoque que se necesita para las presas porque se constituyen en barreras porque pues detienen el transporte de sedimentos que afecta como ya señalamos que muchas especies pues se ven ya este digamos restringidas en el hábitat y empieza también a afectarse su población y su biodiversidad genética y viabilidad para poder evolucionar a los ritmos que venían evolucionando y entonces de alguna forma impactos significativos que se deberían considerar a nivel de cuencas con buen estado de conservación pues tendría que ser precisamente que esa conservación se mantenga y que se restauren los hábitats de las especies que se afecten generalmente como la atención de las medidas de mitigación ocurren como señalamos más durante la construcción y tienen seguimiento en ese más para ese tiempo entonces en la operación pues ya no hay una supervisión y los ajustes necesarios para poder mantener ese equilibrio en un ambiente que tiene diferentes respuestas en su régimen puede tener años secos años extremos abundantes etcétera entonces es importante esas consideraciones para el cálculo integrado con la con la operación de la central y en el diseño y concesión de las de las cuencas actualmente los enfoques de la ingeniería y la evaluación de impactos pues son por tipo de proyecto ya sea que tenga embalse o no o los componentes que tenga la central pero las consideraciones aún resultan incompletas como ya señalamos y muchos aspectos están sub o sobrevaluados porque en el capítulo 2 de la descripción del proyecto muchas veces dan tantos detalles que no sirven para evaluar impactos y no los que se requerirían incluso para los impactos sociales y en las medidas de mitigación pues se basan en muchos aspectos que podrían resolverse con buenas prácticas entonces y los costos que algunas veces se asocian a las garantías o las fianzas para cumplir en caso de para poder cubrir en caso de incumplimiento algunas medidas de mitigación generalmente señalan para la reforestación o pueden ser un costo total que no se sabe en qué cómo se calculó o un porcentaje del proyecto y las medidas de mitigación pues dijimos están asociadas a las a la tecnología y generalmente a veces es confuso si el caudal ecológico lo van a liberar por el desvío o el desarenador o sea también hay muchas inconsistencias a veces en esas descripciones están en la construcción y como dije se pueden resolver con cumplimiento o buenas prácticas enfocadas a componente por ejemplo temperatura solamente del agua o un aspecto de oxígeno o algo pero el sistema pues es más complejo de eso y los enfoques pues tienen que ver mucho con el rescate de flora digo de fauna a veces o rehabilitación de suelos pero no se presentan digamos los elementos completos para saber si esto va a ser exitoso o no también la restauración muchas veces es teórica y no presenta indicadores y por alguna forma pues como la autorización que da la Semarnat ya solamente sobre aspectos biofísicos aunque se consideran ambientales entonces no se considera la relación en los impactos socioambientales y las preocupaciones locales ni el seguimiento entonces los planes de manejo de los planes de manejo ambiental se pide que se complementen en los siguientes meses del resolutivo algunos pues son negados o aprobados con muchas condicionantes entre esas que los planes de manejo para todas las medidas de mitigación se desarrollen a más detalle pero ya no reconocemos porque ya esa información ya no es pública ya no está en el sitio del procedimiento para autorizar el proyecto también pues tampoco están los informes semestrales las garantías y en algunos casos pues cuando hemos estado involucrados en proyectos nosotros sabemos que hay muchas gestiones adicionales que son importantes para la conservación y que pues no se conoce la evaluación en in situ cada vez es más escasa por los problemas que se tienen en el país tanto para los estudios como para la supervisión a pesar de que pues hemos visto aquí en el seminario que la Comisión Mundial de Represas hizo importantes recomendaciones cuando ya terminó su trabajo en el 2000 y lo siguió la Agencia Internacional de Hidroenergía con el protocolo los estándares del Banco Mundial con la Corporación Financiera Internacional y los principios de Ecuador que serían como los requerimientos de cualquier banco que vaya a financiar un proyecto de este tipo se enfocan mucho a la buena calidad de los estudios a que no sean nada más así como diagnósticos muy pesados que no tengan interrelaciones entre los temas a que haya una oportuna y consensuada toma de decisiones y algunos temas emergentes que llaman la atención por ejemplo en la política que va a impulsar el BIR a partir del 2020 pues ya incluyen algunas otras cuestiones importantes para los derechos humanos como conclusiones pues nosotros llegamos aquí a reconocer que se requiere más de un enfoque o herramientas para poder hacer la planeación ambiental integral de los de los proyectos que se tienen en mente a nivel de cuencas promover análisis regionales o sectoriales con la herramienta de evaluación ambiental estratégica fortalecerla porque es algo muy importante para nosotros de alguna forma integrar esa en esta evaluación la mejoras a la evaluación de impacto ambiental y el seguimiento y la consulta también definir en cada cuenca que se deban tomar desde el principio las preocupaciones locales y en los términos de referencia y no solo aplicar las guías realizar estudios completos enfocados y con análisis integrado seleccionar impactos significativos reales de la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas para poder evitarlos al máximo o desarrollar zonas donde no haya tantas restricciones o de alguna forma no se estén generando los impactos pues más irreversibles que también ya se presentan en muchas cuencas mejorar los procesos de revisión de los proyectos porque pues cada vez así es es más notorio que se va deteriorando la forma en que la Semarnat integra un poco la el resolutivo complementar con estudios especializados para la conservación y restauración fortalecer el monitoreo seguimiento e incluso retroalimentación porque es un aprendizaje estratégico como lo ha presentado Lidia considerar recomendaciones buenas prácticas y sobre todo los tiempos necesarios para integrar y gestionar estos proyectos porque muchos desarrolladores siempre manejan la cuestión social y ambiental como si fuera algo ya muy rápido de hacer al final de que ellos ya tienen un proyecto y sus estudios geológicos o geotécnicos y entonces pues lleva bastante tiempo solamente gestionar una MIA regional lleva 60 días hábiles y si se pide información adicional puede irse hasta 120 días hábiles más los estudios más la integración entonces pues ya lo dijo también Lidia no hay que buscar solamente las autorizaciones al procedimiento de impacto ambiental hay que tener una ética mucho más allá de solo llegar a la autorización de impacto o de la evaluación de impacto social para evitar el rechazo reducirlo pues evitarlo si los hacemos socios desde el principio si se trabaja con ellos también esto provoca como señaló Diana los retrasos y sobrecostos que son muy importantes para las inversiones privadas y públicas además de alguna forma la Comisión Nacional de Derechos Humanos bajo las demandas que hagan los afectados o los potencialmente los afectados directamente o los potencialmente afectados por la operación de las centrales pedirán mucho de este análisis entonces debemos trabajar en conjunto para lograr como decía yo un desarrollo integral sustentable y competitivo con componentes económicos sociales culturales ambientales y políticos la parte política es muy importante la han señalado mucho mis colegas abogados porque realmente si no se logran instrumentos que le permitan a las instituciones como CFE o a otras o que involucren a otras que tienen en sus competencias las mejoras y la mitigación pues no se van a lograr buenos proyectos muchas gracias muchas gracias doctora Gómez por su presentación y por su muy 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 buen timing 20 minutos nuevamente una disculpa a todo nuestro auditorio porque no vamos a poder extendernos mucho sobre las preguntas de hecho varios de los ponentes ya empezaron a responderles de manera privada para poder darles un poco de retroalimentación y para poder ajustar los tiempos y no retrasarnos mucho sobre la sesión siguiente solamente voy a leer una presentación perdón una pregunta a cada uno de los ponentes y después de eso iremos a un breve receso antes de comenzar la mesa 4 entonces voy a leer las preguntas en el mismo orden en que presentaron y bueno les agradeceremos también que sus sus preguntas sean lo más concretas posibles como ya dijimos a los ponentes se les van a enviar la copia de preguntas a cada uno de ustedes en facebook álvaro mora pregunta al doctor basilio verdusco cómo negociar una licencia social con actores reales que se rehúsan a revelar sus diferencias esto porque tienen las expectativas de elevar su poder de negociación o bien para capturar oportunidades de nuevas negociaciones doctor basilio está por ahí bueno mientras se conecta el doctor basilio nuevamente tenemos una pregunta para la maestra en ciencias diana que es también de facebook de antonio demetrio cuál es el mecanismo para mitigar la huella ambiental del metano en el modelo de el ok entonces regresamos con la respuesta del doctor basilio y luego retomamos la pregunta es que no me daba permiso de activar mi micrófono perdón ok bueno si el problema de la revelación de preferencias es indudablemente una gran dificultad cuando se está tratando de atender esta situación pero creo que como analistas de la situación la pregunta que nos debemos hacer es por qué los actores no quieren revelar las preferencias y lo que podemos decir desde la perspectiva de lo que presentamos es que todos los involucrados están haciendo en la medida de lo posible el manejo de la incertidumbre como una estrategia clara y es esa posibilidad de digo en análisis social se le llama la coadaptación es decir los actores aprenden a negociar con otros y por lo tanto aprenden a desconfiar entonces cada involucrado está tratando de negociar la situación no sólo con los involucrados sino en el tiempo entonces nomás para cerrar y para de alguna manera atender también las muchas preguntas que se hicieron por el día chat diría que lo que yo he presentado acá va más bien en el sentido de que debemos de enfrentar el problema de la gestión pública de 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 varias transiciones sociales que en la práctica se están reflejando en conflictos locales y que pues desafortunadamente desaprovechamos una gran oportunidad en 2014 cuando se introdujo la obligatoriedad de presentar evaluaciones de impacto social y hacer una cosa bien hecha y lo único que se hizo en realidad fue replicar la metodología de la manifestación de impacto ambiental sin considerar que el tipo de incertidumbres que se estaban tomando acá como esta que menciona Álvaro no son necesario investigarlas en las evaluaciones de impacto social y esta idea por ejemplo del coaprendizaje pues estamos en pañales no sabemos casi nada ahí hay todo un campo de acción que se podría mejorar pero pues la presión que se está teniendo ahorita para cambiar la legislación de 2014 está atrapada en los sistemas de quienes piensan que se pueden hacer evaluaciones de impacto social algunas empresas incluso a mí personalmente me han pedido eso que haga evaluaciones de impacto social sin consultarle al público lo cual encuentro y del otro lado hay un extremo de personas que dicen no se deberían hacer evaluaciones de impacto social porque lo único que quieren es beneficiar a las corporaciones y ahí estamos atrapados creo que nos hace falta mucho para aprender por eso yo sugería que las pequeñas centrales hidroeléctricas eran una buena oportunidad de aprendizaje aunque reconozco que no tienen ni el marco institucional ni la capacidad ni el marco para transitar esa dirección es algo más grande gracias muchas gracias doctor volvemos ahora con Diana y de hecho voy a aprovechar para ligar un poco el tipo de preguntas que hicieron a Diana y a Lidia porque causaron causó mucho interés la forma en que incorporan los indicadores a las herramientas entonces las preguntas para Diana son acerca de cómo se pueden integrar en su herramienta variables como los derechos humanos los conflictos socioambientales preexistentes o elementos como la huella ambiental del metal gracias sí este modelo y la herramienta tiene la ventaja de que se pueden integrar tantas variables como se considere en el análisis que nosotros hicimos de la identificación de valores y la traducción a métricas vimos que había muchos valores que estaban correlacionados entonces eso nos ayudó a crear métricas más específicas perdón más generales pero que representaban todos estos valores se puede integrar cualquier información adicional siempre y cuando esta cuente con un respaldo de información geográfica o georreferenciada la base sobre la que se hacen los análisis para determinar la huella de los proyectos y posteriormente la huella de los escenarios es que se requieren de capas de información que puedan darnos esos resultados tanto gráficos como cuantitativos en el caso de que no se tenga esa información georreferenciada bueno ese es un punto de mejora para varias cosas identificar esa información que es importante a considerar hay una oportunidad de mejora en el ámbito de desarrollar información georreferenciada que pueda alimentar este tipo de herramientas es un área de oportunidad la segunda es que se puede integrar estos valores a modo de evaluación cualitativa pero no hay que perder de vista que el fin último de la herramienta es mostrar un análisis gráfico y cuantitativo con base en estos indicadores sociales ambientales financieros y técnicos de la huella de los escenarios no de los proyectos sino una visión más global y con respecto a la huella de CH4 actualmente el modelo no considera todavía proyecciones de cambio climático pero pues es también otro área de oportunidad en la que se puede integrar otra herramienta de análisis o otra visión más completa a este perdónenme no estaba compartiendo el video más completa a este análisis no sé si eso contesta la pregunta muchas gracias pues la responde y abre también otras interrogantes ese es como uno de los problemas de estar a cargo de la moderación que dan ganas de dejarlos hablar y no limitar doctor Macera paso con usted y la pregunta se la hace una colega del seminario la doctora María Antonieta Gómez que le pregunta cómo desde su experiencia trabajando con la energía cómo se puede evitar que por falta de insumos deje de funcionar la tecnología porque pues es la misma situación que sucede en otros en otras implementaciones como las plantas de tratamiento bueno sí muchas gracias por la por la por la pregunta yo creo que es es una pregunta que tiene que ver de hecho con todo el esquema que se ha seguido para para la implementación de de muchísimas opciones en el en el sector rural que es el un esquema más asistencialista en el que se dan estamos acostumbrados a que se instalan cosas no 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 realmente se se hacen proyectos integrales con visión de de largo plazo donde lo que se espera es el uso a largo plazo de las de las tecnologías poner en poner en práctica si es un caso de un hidroeléctrica si es el caso de un proyecto fotovoltaico si es el caso de las estufas de los biodigestores pero también pasa con agua pasa con los baños entonces aquí lo que es importante es empezar a trabajar justamente estos esquemas de financiamiento donde desde que el proyecto se genera tiene que haber entonces un componente de monitoreo y de operación lo que le llaman las cadenas de suministro uno tiene que estar seguro que pone pone en en operación no sólo el el costo digamos y la cuestión de la inversión y la instalación de la tecnología sino la posibilidad de los usuarios de alguna manera de poder entonces justamente operar ese ese sistema entonces hay esquemas de microcrédito hay esquemas por ejemplo los bonos de carbono un poco se utilizaron en un momento dado se trataron de utilizar para eso por ejemplo ya que el beneficio del carbono de la mitigación está en la operación de los proyectos no en la instalación entonces a través de la operación esos beneficios se iban recolectando y entonces se iban reinvirtiendo digamos en los proyectos ahora por ejemplo yo sé que el INEA es el Instituto de Economía Social por ejemplo está trabajando con cooperativas y cajas de ahorro locales para que ellos mismos los mismos pues usuarios sean los que tienen más el control por ejemplo de los proyectos claro a nivel de inversiones más grandes es difícil pero podría ser algún esquema de corresponsabilidad lo que es importantísimo es que desde el inicio del proyecto esta parte de la operación y el uso a largo plazo esté contemplado dentro de la financiación y dentro de la capacitación porque efectivamente la gente del lugar como estaban contando con el ejemplo este creo que el ingeniero al principio del fotovoltaico si yo les pongo paneles y la gente lo único que sabe hacer es tenerlos ahí y en el momento que hay una pequeña falla ya no se puede arreglar nada pues las tecnologías se van a quedar abandonadas necesitamos crear las capacidades locales tal vez no tanto en cada comunidad pero sí a nivel regional y para eso nada más termino hay que acordarse que se está trabajando ahorita por ejemplo con centros la Secretaría del Bienestar por ejemplo está trabajando con estos centros regionales como de integradores que podrían ser por ejemplo hay 13.500 a nivel del país que podrían ser por ejemplo centros donde uno pudiera establecer algún tipo de esquemas de capacitación que después se puedan llevar más a las comunidades rurales hay que trabajar mucho en eso yo siento porque de otra manera nos quedamos en este enfoque de como decíamos de arriba hacia abajo y si no se garantiza que la gente realmente lo pueda operar pues vamos a seguir teniendo esta cuestión de elefantes blancos muchas tecnologías puestas y pocas que terminan operando a largo plazo gracias gracias es muy interesante que al ir recogiendo las preguntas veo que ustedes se hicieron preguntas unos a otros entonces estoy muy tentada a enfocarme en estas para ponerlos a platicar un poquito más me disculpo otra vez por mis deficiencias de moderación para dejar que el tiempo se nos fuera reduciendo Lidia le hago también la liga entre un par de preguntas una es acerca de que en 2014 se volvió obligatorio hacer las evaluaciones de impacto social en la Comisión Federal de Electricidad y entonces eso pues permite introducir una reflexión sobre posibilidades y limitaciones de la introducción de esta herramienta la pregunta es que representó para este cambio y esto lo ligo también con otra pregunta en la que nos piden que abunde un poquito sobre los principales indicadores de beneficios y afectaciones sociales y ambientales relacionados con los proyectos hidroeléctricos gracias si bueno si a partir del 2014 entra en la legislación en la obligación de desarrollar una evaluación de impacto social eso bueno abre muchas posibilidades sin embargo como lo platicaba en las experiencias de nosotros consideramos que esa evaluación de impacto social es con miras hacia una consulta indígena a permitir a reconocer si aplica una consulta indígena o no nosotros hemos considerado en los procesos de gestión social y espero que las antropólogas parte de nuestro equipo lo consideran así es un proceso que se construye a lo largo de todo el camino de planeación de un proyecto hidroeléctrico diría un favor es la autorización de impacto ambiental sino desde el inicio de que entramos a un territorio a un sitio en específico a una comunidad estamos interaccionando con las comunidades rurales y nosotros desde ese momento entramos solicitando permisos para realizar estudios para tener presencia en esa zona y continuamente estamos retroalimentando con las comunidades de tal manera que mantenemos el compromiso de informarles del avance de los estudios y para de esta manera finalmente el impacto social bueno pues en la evaluación de impacto social tenemos la visión de al final de ese proceso de estar interaccionando con las comunidades y de estar desarrollando los estudios sociales no disculpe estamos tratando de mejorar el audio de Lidia en un segundito más estamos de vuelta perdón si ya se oye bien no Lidia se oye se oye un poco de ruido en tu conexión si se oye se oye un poco extraño puedes apagar y prender tu micrófono ok a ver si ya se escucha bien no sigue escuchándose un poco de ruido tal vez es la conexión que tengamos ahora no sé si podríamos pedirte por el momento de poder completar tu pregunta por escrito tal vez sea el tema con la conexión tuya y si tenemos ahorita oportunidad regresamos contigo para poder seguir conversando si podemos solucionar el tema técnico claro gracias gracias Lidia apago mi por favor si adelante Mayren gracias marco bueno para la doctora María Antonieta Gómez dadas las similitudes entre las herramientas que hay de hydropower by design y la evaluación ambiental estratégica que usted nos presentó la pregunta es si habría algún mecanismo para integrar este proceso de evaluación ambiental estratégica con el manual de buenas prácticas de hydropower by design con la intención de que sea vinculante para procesos de licenciamiento la herramienta de la evaluación ambiental estratégica aplica a políticas planes y programas en general pues no se busca el licenciamiento de planes y programas o políticas porque bueno se puede buscar una especie de licenciamiento o aceptación por las instituciones o las partes o los gobiernos interesados puede ser un gobierno estatal o puede ser transfronterizo y de ese tipo pero se refiere más como yo mencionaba a una visión a futuro con cierta incertidumbre que se va bajando hasta tener un programa donde se tiene digamos que la visión es un horizonte a 20 años o algo así como los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 y después se va bajando a una serie de planes como los que nosotros conocemos sectoriales hidrológico por estado por región o federal y después de ahí se va bajando a programas ya específicos para las regiones y finalmente a proyectos la cuestión es que en la evaluación ambiental estratégica más que manejar solamente las métricas o sea de hecho se podrían incluir algunas métricas importantes en esa evaluación de cuenca que es la herramienta de hydropower by design pero realmente tiene mucho que ver con la corresponsabilidad y con la concordancia de los instrumentos digamos de planeación de diferentes instituciones que tienen que ver con el manejo del agua con la generación de energía con los objetivos de desarrollo o sea no es una cuestión de una sola vía no sé son varias vías que convergen para que una visión de futuro por ejemplo si la visión de futuro era limpiar la atmósfera de la Ciudad de México pues no le correspondía nada más a la Semarnat y no le correspondía nada más con los indicadores ambientales parte de eso se podría meter en una planeación como la de cuencas pero le correspondía a otros sectores como el transporte la industria etcétera entonces la evaluación ambiental estratégica busca un poco más de esa visión de futura y de ese desarrollo regional incluyente entonces la respuesta es que sí pero no es una cuestión sencilla además de los mismos resultados de la herramienta tienen digamos que no son para un licenciamiento o sea son para para tener una como unas alternativas o carteras de proyectos que todavía requieren pasar a las etapas como explicó Lidia de factibilidad o sea es como si tuviéramos una una evaluación regional de gran de de gran visión donde podemos ver muchos proyectitos con con indicadores de sustentabilidad importantes que ya nos dicen aquí hay conflictos aquí por la biodiversidad aquí por eso vamos viendo los mapas de diferentes temas pero realmente no no resuelven hasta el licenciamiento de algo puede si se acepta un plan por ejemplo para la cuenca del Coatzacoalcos y y hay veces que se ha trabajado platicado en esos talleres que tendría que revisarse muy bien o evitarse la zona de los chimalapas porque ahí hay mucho conflicto y entonces era una pregunta también que tenían por ahí entonces realmente es algo que podría ser aceptado por los diferentes gobiernos regionales municipales o en este caso del estado de Veracruz para tener una visión del desarrollo de esa cuenca con esos indicadores pero no ya para resolver las cuestiones estratégicas entre los diferentes sectores que tienen que ver con eso muchísimas gracias sin duda el tema es muy muy complejo en la medida en que consideramos variables escalas y las diferencias entre los entre los diversos actores agentes que hay en el territorio y en relación con la energía tenemos 10 minutos para un receso y antes de ir para allá quiero agradecerles a todos en el auditorio por su generosidad de tiempo a los ponentes por su generosidad de tiempo y de compartir su experiencia sin duda bueno tendremos mucho para reflexionar quiero agradecer también al equipo de comunicación que hace que esta experiencia sea para todos mucho más amigable marco te cedo la palabra para que nos des las instrucciones de que sigue gracias muchísimas gracias Mayren de verdad que complicada función de moderar con grandes conversadores con grandes expertos que esperemos y estoy seguro de que si va a ser que tendremos más espacio para seguir conversando ha sido de verdad un panel muy interesante esta mesa número 3 con los aspectos socio muchísimas gracias Lidio muchísimas gracias Diana Omar Lidia María Antonieta y por supuesto Mayren por esta función sustantiva que es la moderación y pues el que hayamos llevado este panel y no solamente a los panelistas y nuestros expertos y moderadoras sino también a toda la audiencia como bien dijiste porque también hemos estado viendo muchos comentarios y mucho diálogo también en todo lo que nos hacen reflexionar y todo lo que nos hacen pensar y eso es lo que estamos esperando armar con este seminario y seguramente tendremos otros espacios próximamente muy pronto porque este diálogo apenas empieza y de verdad que este es un gran tema que no se termina aquí lamentablemente pues el tiempo se nos va por el momento pero seguramente tendremos oportunidad para seguirlo conversando como bien dijiste Mayren muchísimas gracias vamos a tener este receso de 10 minutos para estar de vuelta muy puntuales en 10 minutos les recomendamos a todas y a todos que no se desconecten permanezcan conectadas conectados y hacemos ahorita los preparativos para continuar con la siguiente mesa la mesa de fondos y financiamiento ya estamos listos con Miguel Ángel Guzmán de Linel ya listo para la moderación ya está con nosotros también Alejandra Estrafón de Conacyt y Artur Anarcón del BID para tener el siguiente bloque la siguiente mesa igualmente interesante importante para este seminario entonces ahorita invitarlos a tomar este breve receso nos da tiempo perfecto de servirnos un café de servirnos un vaso de agua y de regresar muy puntuales en 10 minutitos si están todas y todos de acuerdo muchísimas gracias y nos vemos en 10 minutos de vuelta gracias gracias